Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenida a la jornada de formación guía práctica de los planes de igualdad y medidas contra la brecha salarial. Mencionar que estamos cerca del 25N y qué cosa mejor se puede hacer sino formarnos para que las mujeres sindicalistas y afiliadas o no afiliadas a CGT podamos mejorar la situación de desigualdad de las mujeres en el empleo y evitar que los planes de igualdad sean una mera recomendación o un brindis al sol. Voy a explicar cómo se va a desarrollar esta sesión. En primer lugar, intervendrán las dos técnicas expertas en el tema, que son Teresa Ramos, abogada y Mariu Ruiz, economista. Expondrán el marco teórico de esta guía, las partes que la componen. Haremos un descanso de diez minutos. Ya no van a ser quince, van a ser diez, porque bueno, porque vamos un poco ajustadas de tiempo. Y en una segunda parte intervendrán las siguientes mujeres. Elisenda Rogers, secretaria de la Mujer de la CGT, Carmen Arnaiz, secretaria de Acción Social de la CGT y Maribel Ramírez, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral. Haremos un pequeño receso y a continuación se hará… Bueno, ellas van a hacer una introducción, cada una, enfocando su intervención en el ámbito de su secretaría, la secretaría de la mujer, los instrumentos de trabajo, la necesidad de negociar bien en la empresa, acción social, lo enfocará en el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, la violencia de género, nos hablará de esos aspectos, la corresponsabilidad, la importancia de implantar medidas para cambiar la cultura de empresa y un cambio social y acción sindical, que enfocará, entre otros aspectos, pues la necesidad de la formación por parte de la empresa, los principios de negociación y equipararlos a los convenios. Nos arroja muchos datos esto para realizar la acción sindical y la salud laboral, enfocarla también con perspectiva de género. Después haremos una pequeña parada y, finalmente, hay una tercera parte en la que las personas asistentes podrán hacer las preguntas que consideren pertinentes y las mujeres ponentes, pues podrán responder a las cuestiones que se planteen. Es un debate, queremos que sea un debate participativo y abierto para poner en común experiencias de negociación y resolución de conflictos. Y damos ya paso a los verdaderas artífices de este trabajo, que son Teresa y Mario y el resto. Muy bien, muchísimas gracias Ángela. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotras, las asistentes presenciales y las que se encuentran online. Bien, ¿vale? Ahora sí, ¿se me escucha? Bien. Ahora sí, es que estaba apagado. Bien, pues muchas gracias Ángela, por si no se me ha escuchado, gracias a CGT por organizar esto. Hoy presentamos la guía en formato escrita, la sacamos online en junio. Este es un trabajo que llevamos muchísimo tiempo elaborando. Pretende, como bien decía Ángela, que sea una herramienta jurídica, sindical, útil de cara a las negociaciones de los planes de igualdad, fundamentalmente a raíz de la introducción de los dos reglamentos. Bien, los planes de igualdad, como sabéis, se introdujeron en el 2007, la ley orgánica, pero desde entonces era necesario un desarrollo reglamentario, ya que se brindaba a las negociadoras el desarrollo y el contenido de desarrollo de esas diferentes fases. Bien, y por lo tanto, había muy pocas obligaciones por parte de las empresas para llevar a cabo esa negociación. Bien, fruto de esa situación de escaso desarrollo reglamentario, ha dado muy pocos frutos, bien, y a partir de estos dos reales decretos, el 901 de regulación de negociación de planes de igualdad y registro en el RECOM y el 902 de medidas contra la brecha salarial, el 901 lo trataré yo y el 902 de medidas contra la brecha salarial lo tratará Mario, pues vimos necesaria la redacción de esta guía práctica de planes de igualdad. Aprovechamos también para sumar estos trípticos que podáis pedir al confederal para tenerlos en vueltas secciones, centro de trabajo y siendo un formato un poquito más resumido, más accesible, más directo. Esta guía, como decía, y como bien decía Ángela, es fruto de un trabajo jurídico sindical. De hecho, las protagonistas, pues sois las sindicalistas que están bregando las negociadoras de los planes de igualdad, bregando la acción sindical, bregando los feminismos en los barrios, bregando la lucha de la vivienda, etcétera, pero en este caso, concretamente, pues bregando las negociadoras de los planes de igualdad. Así que sois mi inspiración en general y en particular. Hay un grupo de mujeres sindicalistas del Sindicato de Transporte que me han ayudado mucho en la elaboración y redacción de esta guía. Así que muchísimas gracias a ellas y a todas vosotras. Dicho esto, sí que es verdad que los planes de igualdad no dejan de ser y afectar a empresas. Es un instrumento obligatorio para empresas de 50 o más trabajadoras. Bien, es decir, que nos quedamos fuera a empresas de menos plantilla, a empresas no sindicalizadas que lo hacen o negocia la empresa con los delegados y delegadas puestos a dedo por parte de las empresas, así como aquellos sectores que o bien ya directamente, pues, trabajo doméstico que no tiene reconocido la negociación colectiva y otros sectores que, pues, cotizan o no cotizan o personas sin autorización de residencia de trabajo, ¿no? Con lo cual nos encontramos en el ámbito de empresas de más de 50 personas trabajadoras. Dicho esto, vamos a hacer una intervención, así como la intervención de Mario va a basarse en aquellas novedades que han introducido los reglamentos, tanto el 901 como el 902. Y vamos a intentar ya poner encima de la mesa algunas herramientas, algunas problemáticas y casuísticas que nos encontramos y que, pues, gracias a vosotras y las negociadoras, pues, nos las transmitís y nosotras intentamos, pues, articularlas jurídicamente y tener éxito no solo en la empresa, sino también en los tribunales, tal y como vamos a ver a continuación. En primer lugar, hacer simplemente un recordatorio de las diferentes fases de la negociación del plan de igualdad. Es decir, como bien decía antes, esto no pretende ser una formación de principio a fin de cada una de las frases que significa, de las diferentes fases de negociación de los planes de igualdad, sino lo que ha introducido de forma novedosa los reglamentos. Pero sí quería introducir brevemente cuáles son las fases que se componen esa negociadora. En primer lugar, pues, es la fase de constitución de la mesa negociadora, que, como veremos más a continuación, tiene naturaleza de convenio colectivo desde el principio, desde 2007. Por tanto, se remiten a las normas de legitimación para negociar del Estatuto de los Trabajadores, de los convenios colectivos estatutarios, tanto en la empresa, de 50 trabajadores a partir de 50 personas trabajadoras, como en las administraciones públicas. La fase de diagnóstico es aquella fase que pretende hacer una fotografía continua, estática y continua, en cuanto a las desigualdades de las mujeres y los hombres en las diferentes materias, que se citan tanto en la ley como en los reglamentos. Es decir, acceso, formación, promoción, retribución, conciliación corresponsable. Ya la conciliación no puede dejar de ser corresponsable, porque si no, seguimos cargando sobre las espaldas de las mujeres. Después de esta fase de diagnóstico, que finalizará en el informe final de diagnóstico, muy importante y que veremos posteriormente, será la fase de negociación de medidas. Es decir, en función del contenido de ese informe final de diagnóstico, el análisis que hayamos hecho de los datos estadísticos, cuantitativos y cualitativos, se propondrán medidas correctoras. Esas medidas son interesantes que no supongan una recomendación, un deberá, un podrá, sino que se concreten con diferentes elementos que también vamos a ver para que supongan una obligación a la empresa. De eso dependerá muy mucho la presión sindical que podamos ejercer. Así como la fase de implantación y seguimiento y evaluación. Es decir, se firma o no se firma el plan de igualdad, se implanta y se deberán de haber negociado también sistemas de evaluación y seguimiento que hagan que ese plan de igualdad no sea un texto estático, sino sea un texto vivo en el que se pueda evaluar, se tenga que hacer seguimiento para ver si producen los resultados que se preveían y si no, se modifiquen. Esas son las fases de negociación dichas de manera ultra resumida de los procesos negociadores de los planes de igualdad. Y empezamos en la primera fase, de acuerdo a las novedades del reglamento 901. La primera fase es la fase de constitución de la mesa negociadora. Como decíamos, en la ley 2007 se introduce los planes de igualdad y establece que es de ámbito de empresa los planes de igualdad. Sin embargo, en el reglamento 901, que haciendo un paréntesis, el reglamento 901 se establece cuando entró en vigor el 14 de enero de 2021. Es decir, que estamos hablando de reglamentos muy recientes, que hay muy poca conflictividad, perdón, conflictividad hay muchísima, pero hay muy pocos pronunciamientos judiciales que nos sirvan para interpretar y saber cómo se interpreta esta norma. Bueno, cuando entró en vigor fue impugnado en la sala contenciosa administrativa por parte de la patronal de CEO y vicepime por un apartado que veremos a continuación y que son dos cuestiones, la protección de datos, de los datos retributivos y las comisiones mixtas. Es decir, qué pasa cuando hay un centro de trabajo sin RLT, que veremos a continuación. Bien, la sala contenciosa administrativa avaló el Real Decreto. Bien, continuamos con la exposición y, como os decía, en la ley 3 barra 2001, que introduce los planes de igualdad, se negocian, se establece que el ámbito negociador sea el de la empresa, sin embargo, este reglamento establece la posibilidad de negociar en grupo de empresas. Establece una serie de requisitos que se tienen que cumplir y es que se justifique la conveniencia de disponer de un único plan de igualdad en el marco del grupo de empresas, bien, y que se tengan en cuenta las siguientes cuestiones, pues la actividad de cada una de las empresas, los convenios colectivos que resulten de aplicación, incluir información de los diagnósticos de cada una de las empresas, etcétera. Bien, ante esto decir lo siguiente. Si bien es cierto que ya negociar un plan de igualdad en el ámbito de empresa es complicado porque tiene que establecer el diagnóstico en cada una de las empresas, de los centros de trabajo de cada empresa, en muchos casos los centros de trabajo son muy parecidos, tienen naturaleza parecida, pero en muchos cachos no. Y ya si nos trasladamos a un grupo de empresas, establecer un diagnóstico, es decir, la segunda fase, que es lo que establece la necesidad o no de negociar unas medidas correctoras, si se hace en ese grupo de empresas, resulta especialmente difícil porque no va a haber una individualidad de diagnóstico, no ya de los centros de trabajo, sino de las propias empresas en sí. Eso por un lado. Y por otro, nos encontramos con las problemas casuísticas, adelantamos, ya lo tenemos como consulta en el Gabinete Jurídico Confederal, que se utilice la negociación del grupo de empresas con la idea de excluir a sindicatos que tengan legitimidad para negociar en el ámbito de la empresa, pero no en un grupo de empresas. En ese caso, pues claro, tenemos la problemática que eso para traducirlo en una demanda judicial, pues habrá que acreditar la relación de causalidad, que la elección, la decisión de negociar en el grupo de empresas, tiene como objetivo excluir a un sindicato, con toda la problemática que eso conlleva. En todo caso, habrá que estudiar, cuando nos encontremos en estas situaciones, que se producen los mínimos elementos que establece el reglamento, es decir, que se tiene que justificar el porqué. Si no hay justificación, se evita uno de los elementos principales para concurrir en esta situación y que se tengan en cuenta los diagnósticos de las diferentes empresas que pueden tener convenios colectivos de aplicación diferente, naturaleza diferente, etc. Por otro lado, seguimos en la fase de constitución de la mesa negociadora y también introduce el reglamento 901, cómo se cuantifica el nacimiento de la obligación de negociar empleo en un plan de igualdad que decíamos que eran las empresas de 50 o más trabajadoras. Este tema lo establece, que antes no existía el reglamento, y se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa y computa como una persona trabajadora todas, incluidas las personas fijas y continuas, duración determinada, personas con contratos de puesta a disposición por ETT, que ya veremos eso, que gracias a una sentencia en cual ITEL se ganó, que los planes de igualdad también tienen que ser aplicados al personal de puesta a disposición de las ETTs, y personas con contrato o mujeres con contrato a tiempo parcial. Y se establece una situación específica que es en los contratos de duración determinada, cualquiera que sea su modalidad, que habiendo estado vigentes en la empresa durante los seis meses anteriores, aunque se hayan extinguido en el momento de efectuar el cómputo, también computarán, y más una fracción, se computarán una persona más por fracción de 100 días. Bien, aquellas personas de duración determinada que aunque no estuvieran dadas de alta en el momento de computar, sí que hubieran estado los seis meses anteriormente. ¿Cuándo se computa el cálculo? Pues el reglamento dice que se debe llevar a cabo al menos el último día de los meses de junio y diciembre de cada año. Y una vez alcanzado el umbral de personas, en cualquier momento en que se produzca, nacerá la obligación. Y esta obligación se mantendrá aunque el número de 50 personas se reduzca una vez, se reduzca después de haber constituido la empresa. Es decir, que nos encontramos en esta regulación cuando estamos en aquellas empresas que estén oscilando entre 48 y 51. Pues tendremos que estar ante este tipo de regulación. El plazo también, el 901, establece el plazo para iniciar la negociación y finalizarla. El plazo para iniciar la negociación son, con carácter general, tres meses, ya sea si la obligación nace del convenio colectivo o por una disposición legal, y cuenta el plazo desde que se establece el convenio colectivo o desde que se hubieran alcanzado la obligación del cómputo de los 50 personas trabajadoras. Hay otra, también establece el plazo máximo de negociación de un plan de igualdad que se establece en un año. Esto, por un lado, nos interesa porque, que os voy a contar, que muchas de las presentes sabrán que muchas veces la negociadora se obstaculiza, se paraliza, porque, claro, para la empresa está haciendo un poco, no es el mayor de sus intereses, de sus prioridades, y por tanto se están, pues, muchas veces prorrogando las reuniones, no se celebran, se suspenden, etc. Entonces, tenemos esta herramienta de un año para poder establecer como un cómputo bien concreto que establece el Real Decreto. Siempre es verdad que, ya sean las negociadoras de los convenios, como el plan de igualdad, también no hacía falta el plazo de un año, para establecer una demanda por vulneración de negociación colectiva, bien del derecho fundamental de libertad sindical, porque se está petrificando la negociadora, pero, bueno, siempre establecer un año está bien que se establezca. También, por otro lado, nos encontramos con la cara B, que siempre debe de primar las negociadoras, decidirán lo que estimen sindicalmente oportuno, pero también es importante que muchas de las negociadoras lo que pasa es que la empresa presiona a la parte social y dice, oye, que vamos a hacer un año, hay que firmarlo ya, hay que cerrar. No, señores. Es decir, va a primar primero la negociación colectiva, el que me facilita la información, el que negociemos, el que establezquemos una negociación real y efectiva al plazo de un año también. Es decir, que también hay que ver la situación concreta para ver si nos… porque hay diferentes derechos en juego. Entonces, hay que estar a cada situación. En cuanto a la constitución de la mesa negociadora, pues nos encontramos con el famoso tema de la composición de la mesa negociadora, que nos encontramos no solo en los planes de igualdad, sino en las negociadoras de los convenios, de convenios de sector, etc. Como he dicho al principio, la ley de igualdad estableció que, y eso es doctrina pacífica, que tiene naturaleza de convenio colectivo por cuanto quien negocie se remite al título 3 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que tenemos que acudir al artículo 87 para establecer la legitimación para negociar los convenios colectivos estatutarios. Es decir, negocio y un convenio colectivo de sector son las mismas normas que tenemos que utilizar para los planes de igualdad. Las mismas. Bien, entonces, como comprenderéis, pues se multiplican los conflictos también porque hay diferentes interpretaciones y tal. En cualquier caso, de ámbito de empresa, la norma que debe de primar es el principio de proporcionalidad. ¿Vale? Hacer cuentas, sumar delegados y dividir por 13. Bien, y en cuanto a las negociadoras de los grupos de empresas es quien tenga el 10%. Eso básicamente en titulares son las normas de legitimación para negociar. Y aquí nos encontramos, pues, diferentes pronunciamientos judiciales. Bien, por un lado, en la sentencia de atento llevada por CGT, en la sentencia de 11 de marzo de 2014 se establece que deviene el convenio nulo porque es excluido a CGT en la negociación del plan de igualdad de atento. Asimismo, en unísono, también de contact center, se establece que se ha vulnerado la negociación colectiva, bien, ya que la empresa no ha respondido la propuesta de negociación de medidas por parte del Banco Social y cierra unilateralmente y firmemente esa negociadora y lo publica. Eso deviene el nulo también por el Tribunal Supremo con la correspondiente indemnización. Y ahora nos encontramos, pues, lo que introduce el reglamento 901 que establece qué pasa en aquellas empresas que tienen centros de trabajo, las que tengan todos los centros de trabajo con el RLT, pues, nos acudimos al artículo 87, principio de proporcionalidad, bien, pero qué pasa en aquellas empresas que tienen centros de trabajo con RLT, que ha habido elecciones sindicales, hay delegados de personal o miembros del comité y aquellos centros de trabajo que no hay RLT, ¿vale? Pues, aquí, bueno, pues, este es el motivo por el cual la COE impugnó, ICPYME impugnó el RAL decreto, así como el tema de protección de datos que veremos más a continuación. Esto ha dado múltiples causísticas aprobadas, bueno, múltiples causísticas, ya veremos ahora la novedad, que, claro, que esas múltiples causísticas, si son aprobadas por las partes, pues, ahí quedan, bien, si lo aceptan las partes, la parte empresarial, la parte social, todo bien, nadie impugna, se queda ahí, aceptamos barco, pero se producen muchas causísticas que no son muy respetuosas con la aplicación de las normas de legitimación para negociar. Y lo que abre la puerta es a la presencia de los sindicatos más representativos a los centros de trabajo sin RLT, como ahora vamos a ver. Estoy, claro. Bien, pues, aquí vemos en la tabla, vale, pues, las diferentes situaciones. Una, los centros de trabajo con RLT que hemos visto y los centros de trabajo sin RLT que establecen que en el plazo de diez días, vale, que tendrán que responder a la llamada de la empresa, bien, y serán representados, según el Real Decreto 901, a los sindicatos más representativos, sindicatos, comisiones UGT, sindicatos representativos del sector, es decir, quien tenga más de diez por ciento para negociar ese convenio, bien, y quien se persone en el plazo de diez días de esa comunicación representarán a ese centro de trabajo sin RLT. Esto, pues, hombre, lo que permite es romper un poco el sistema de proporcionalidad, la relación que tiene los que han sido elegidos en esa empresa que no tiene por qué, en todo caso, ser los sindicatos más representativos, aunque sí, efectivamente, tienen una representatividad en general. Y añade, en ese caso, pues, serán seis miembros en la mesa negociadora, bien, como máximo, ¿no?, en el caso de que aquellas empresas tengan esos centros de trabajo sin RLT, todos los centros de trabajo estén sin RLT. También, por otros lados, nos encontramos con el supuesto de las comisiones mixtas o de la mesa mixta o las comisiones híbridas, que se llama, y que unos centros de trabajo tienen RLT y otros no. En ese caso, los miembros de la comisión negociadora ascenderán a trece, bien, y el término, el principio que tenemos que utilizar para saber cómo se compone esa mesa negociadora, pues, será también la proporcionalidad a su representatividad, bien. ¿Qué pasa con estas situaciones? Pues, que al final, en la práctica, lo que sucede es que los centros de trabajo sin RLT copan, en el que se personan sindicatos representativos, más representativos y sindicatos más representativos del sector, copan, tienen mayor representatividad a esos sindicatos que a quien realmente ha sido elegido en los centros de trabajo con RLT. Bien, para evitar eso, en algunas negociadoras de los planes de igualdad lo que se está utilizando es elegir la sección sindical. Ya sabéis que en el ámbito de negociar en una empresa se puede negociar, por bien, por los miembros del comité, bien, o por las secciones sindicales, siempre y cuando sumen más de la mayoría de los miembros del comité de empresa. Bien, pues, en algunas negociadoras de los planes de igualdad lo que se está utilizando es esta negociación de las secciones sindicales de ámbito estatal, ya que se entiende que ahí también representas a toda la plantilla, tanto los centros de trabajo con RLT como los centros de trabajo sin RLT, al igual que se negocian en otras materias en esa empresa, que se representan a toda la plantilla, al margen de si provienes de un centro de trabajo con o sin. Continuando con la constitución de la mesa, otra cuestión importante del reglamento 901 es que establece que se negociará un reglamento de funcionamiento de la comisión negociadora. Se establece que se deberá promover composición equilibrada entre mujeres y hombres por cada formación y se establece como obligación la redacción de las actas de cada reunión, aprobación y firma con manifestaciones de parte si fuera necesario. Las actas, ese tema tan importante para establecer la realidad de cómo se está sucediendo la negociadora, estableciendo la postura de cada una de las partes y también dejando claro los posicionamientos de cara a posibles posiciones sindicales o judiciales. Es importante que se haga revisión de forma fehaciente, que se cuiden mucho estas actas y que aunque no haya acuerdo entre las dos partes, entre los dos bancos, en el contenido de las actas, siempre haya una manifestación de parte en esa misma acta o fuera para que quede clara la posición. También se establece como derecho que asistan a las negociadoras las personas asesoras. Es un derecho adquirido, es decir, esto no es una cuestión de que es una dádiva de la empresa o de que mira que lo hemos ganado. A partir de ahora es una obligación. Sí que es verdad que la empresa se puede negar, pues como todo derecho de la empresa que se niega, pues habrá que pelearlo, pero ya lo establece blanco sobre negro. Bien, es con voz pero sin voto. Y se establece, como no, la buena fe negociadora, que eso se da por hecho. Ya nos vamos a la fase de diagnóstico, que es la segunda fase, por así decirlo. Y repetir sin más que es una fase negociada, que siempre había dudas, pero está claro, que establece un contenido mínimo y que lo que deriva de la fase de diagnóstico, no solo por el Real Decreto, sino por la Ley Orgánica y el Estatuto de los Trabajadores, es el derecho a obtener la información y documentación que resulten necesarias a los fines previstos conforme al artículo 46.2 de la ley que establece el contenido mínimo de los planes de igualdad. Bien, se enumeran un listado de materias, una lista no cerrada, que es de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción, igualdad retributiva, en el cual tendrán que facilitar información y documentación que obra en manos de la empresa. Y una de las cuestiones también muy relevantes del reglamento y que ayuda de cada de las negociadoras es el anexo 1. Bien, ¿qué información solicito a la empresa para que tenga la obligación de facilitar? Pues el anexo 1 es la parte final del Real Decreto 901 y que es la información obligatoria que ha de facilitar la empresa. Está establecido en estos títulos, bien, y los quería plantear aquí para que simplemente por lo menos nombrarlos. Pues condiciones generales, procesos de selección, contratación, formación y promoción profesional, clasificación profesional, retribuciones y auditorías retributivas, condiciones de trabajo, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la representación femenina y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. En este sentido, quisiera distinguir una cosa importante de los títulos de este índice del anexo 1, que es que también en el reglamento 901, y gracias por las vuestras, siempre vuestras, pues el labor sindical de quien estudia, quien está en las negociadoras de los planes de igualdad, que advierten que efectivamente en el 901 también se establece que la empresa ha de facilitar datos retributivos. Bien, es decir, no estamos solo en el 902 con las medidas contra las mechas de medida salarial, sino que el 901, en el famoso anexo 1 de diagnóstico, también requiere que la empresa facilite los datos retributivos, pero cruzados con la categoría profesional, no solo desagregado por sexos, obviamente, en función de la clasificación profesional real de la empresa. Bien, así como muchos elementos, vamos, que si nos dieran todo lo que establece el anexo 1 de datos retributivos, vamos, tendríamos de la A a la Z toda la transparencia retributiva que hay, pero lamentablemente en la práctica no se cumple. Bien, es decir, que no solo el 902, sino el 901 establece la obligatoriedad por parte de las empresas de facilitar los datos retributivos que ahora, que veremos a continuación, que lo desarrollará Mariu y que en una de las situaciones que más nos encontramos, y te hago spoiler, Mariu, es que, pues, uno de los casos que más nos encontramos en las empresas es que no se dan completos los datos retributivos, ¿no?, porque por un lado dice, se tiene que desglosar el salario base, los complementos salariales, los complementos extrasalariales, desagregado por sexo, por categoría profesional, etcétera, bien, y lo que nos hacen es poner tres columnas con salario base, complementos salariales y extrasalariales, pero la norma lo que dice es que para respetar el principio de la ley de igualdad, del artículo 28 del Estatuto, de las directivas europeas, etcétera, lo que nos tienen que dar es los diferentes complementos salariales debidamente desglosados y los diferentes complementos salariales, extrasalariales, perdón, debidamente desglosados, con la justificación, la definición, a su vez, como cruzado con categorías profesionales o el sistema de clasificación, que respete a su vez también la igualdad de retribución en trabajos de igual valor, ¿bien? Bueno, ¿qué principales problemas nos encontramos en la fase de diagnóstico? Pues, bueno, es un elemento común en las negociadoras de los planes de igualdad la falta de información y documentación que no facilitan las empresas, en particular los datos retributivos que ya le hemos comentado, a su vez también que, lamentablemente, y no lo he dicho hasta ahora, claro, que los reglamentos, especialmente el 902, pero también el 901, desde otra dimensión, es un trabajo muy técnico, ¿no? que elabora, que necesita como diferentes perfiles, tiene que ser socióloga, estadística, saber de Excel, obviamente, porque si no, vamos, no eres nadie, ¿no? Y, es que es verdad, parece ser que, claro, que la función de velar el cumplimiento que se tienen las sindicalistas y los sindicalistas, porque, obviamente, no es solo cosa de mujeres, las negociaciones de los planes de igualdad, pues, hace que sea muy difícil, ¿no? Es un trabajo muy especializado y, muchas veces, las empresas dan los datos en bruto sin, pues, claro, para que no se comprendan, para que no se puedan analizar, para que sea difícil su comprensión o interpretación, ¿vale? Y eso también es reclamable, ¿vale? Porque lo que estamos hablando es de transparencia, lo que estamos hablando es de negociación, de buena fe negociadora, y eso no es buena fe negociadora. ¿Qué hacer? Pues, como todo, las posiciones sindicales claras, por escrito, para que sea fehaciente, ¿bien? Y, pues, nos encontramos sentencias, ¿no? Muchas veces es trasladar, como muchos de los planes no establecen algunas medidas, no establecen medidas que establecen una obligación concreta, pues, el vehículo es solicitar el derecho de información, ¿no? Respecto a la implantación de tal medida, ¿no? ¿Qué estás haciendo para implantar tal medida, no? Pues, tenemos como ejemplo, pues, la sentencia de la Unión Nacional que estima el derecho a recibir información solicitada relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En cuanto pasamos de fase, ya estamos en la fase de negociación de medidas y se establece, pues, la negociación de las medidas correctoras que han de tener los siguientes elementos. Es lo que establece el reglamento 901. Descripción de las medidas concretas, plazo de ejecución, priorización de las mismas, así como el diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida. ¿Quiénes son los responsables de la implantación de esas medidas? Obviamente, todo esto son las empresas, o sea, que nosotros ahí tenemos como función general cumplir que se cumpla la normativa laboral, ¿bien? Calendario de actuaciones para que establezcan un periodo de implantación y, a su vez, seguimiento, calendario también de seguimiento y evaluación. Y establecer la comisión de seguimiento, que es la que velará por todas estas cuestiones en la aplicación de las mismas. Uno de los grandes problemas es hacer que esas medidas conlleven el nacimiento de una obligación por parte de la empresa, que no sea una recomendación, un brindis al sol. De eso depende mucho la presión sindical, así como a qué medidas te quieres un poco poner como diana teniendo en cuenta que tu empresa es de un tipo u otro. Ya vamos a la última fase y voy terminando, que es la fase de implantación, evaluación y revisión del plan de igualdad. Y se establece las siguientes cuestiones. Por un lado, se establece en el Real Decreto 901 la revisión del plan de igualdad en los siguientes supuestos, ¿bien? Y establece cinco o seis supuestos, ¿no? Que sí que es verdad que son, un poco, alguno de ellos cajón desastre, ¿no? Que vamos a ver cómo lo interpretan los tribunales y cómo se negocian y se aplican en las empresas, ¿no? Por un lado, las medidas de plan de igualdad podrán revisarse en cualquier momento a lo largo de su vigencia con el fin de añadir, rientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o incluso dejar de aplicar algunas medidas, ¿vale? Un poco genérico, pues tiene, claro, lleva una interpretación positiva y también una cara B negativa, ¿no? De que no se concreta nada. El segundo supuesto es cuando se ponga de manifiesto su falta de ecuación a los requisitos legales y reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la inspección, en los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de la empresa, ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de la empresa, cualquier método, cualquier medida de modificación, organización, etcétera, y cuando una resolución judicial condena a la empresa por discriminación directa o indirecta. También otro tema, en mi opinión, importante es que establece que la frecuencia de seguimiento y evaluación lo establecerá la comisión de seguimiento, es decir, que será otro tema para negociar en la comisión negociadora de las medidas, así como la composición y reglamento de esa comisión y seguimiento y evaluación, es decir, que se decidirá en esa comisión, en la negociadora, pero, en todo caso, se deberán de hacer una evaluación intermedia y otra final, es decir, que si la vigencia es de cuatro años, pues será en el dos y antes del cuatro, según la vigencia que se tenga cada plan de igualdad, que es otro elemento que también hay que negociar. Por otro lado, y es lo que me refería anteriormente, el Real Decreto introduce un derecho que se adquirió gracias a la sentencia de Qualitel, confirmada por el Supremo, en el que el personal de puesta y en disposición, que era muy presente en Qualitel, sector de contact center, estimaba que se tenía que tener en cuenta de cara a la aplicación del plan de igualdad y, a su vez, se tenía que tener en cuenta de cara en el diagnóstico, es decir, que también tiene que computar en el diagnóstico toda esa plantilla de personal de puesta a disposición. Y, por último, el registro del RECOM, bueno, pues establece que se han de registrar en el registro específico de planes de igualdad y que, ya sea cualquiera que sea su origen o naturaleza obligatoria o voluntaria, es decir, los planes de igualdad son estatutarios o estatutarios, es decir, pueden ser porque surja de una obligación o porque sean voluntarios, bien, o porque sean negociados con otra representación que no sea la legítima para negociar. Entonces, todos ellos entran dentro de la publicación en el RECOM y también se establece como datos estadísticos que tienes que rellenar cuando se inscriben, ¿vale? Y lo que permite esa inscripción es que legalmente sean de acceso público, ¿vale? Después tú te vas al RECOM y no todos son de acceso público, pero bueno, ¿vale? Y por mi parte nada más, cualquier cosa, pues por favor completar en la fase de debate y nada, paso la palabra a Mario. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a Ángela que haya organizado toda esta formación con todo lo que lleva, todas las pequeñas cosas esas de última hora que casi la matan del susto, pero al final todo ha ido bien. Gracias a CGT y bueno, también agradecer a Tere y a todas las compañeras que han hecho posible esta guía. Mi parte es muy pequeña y diréis, jo, ahora hablar a la economista, qué pesadez, ¿no? Son las, no sé qué hora es, pero hablar ahora del Excel este horrible, pues sí, es horrible, pero voy a intentar no hablaros del Excel. Os voy a decir qué barreras nos encontramos, cómo se compone, para que lo entendáis. Casi es una especie de hacer una cuña publicitaria de que hay que formarse y que en breve empezaremos con los cursos de formación y ahí es donde tendremos que entrar de lleno en el Excel. Vamos a intentar también hacer algunos vídeos tutoriales o algo. Lo afortunado de ese Excel es que no lo tenéis que rellenar las delegadas, lo tiene que rellenar la empresa, pero sí que es importante, y ahora voy a incidir en eso, en que las delegadas y delegados tienen que saber interpretarlo, ¿vale? No es baladino, podemos dejar esto de los planes de igualdad como si fuera la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Tenemos que hacer que sea una herramienta y un instrumento de uso importante y efectivo, ¿vale? Entonces, bueno, ya los ha dicho antes Ángeles, ¿no? Hay un montón de datos que evidencian las brechas salariales, laborales de nuestras vidas entre hombres y mujeres, no solamente en el presente, sino que también en el futuro. Es lo que luego tiene una repercusión sobre las pensiones. De hecho, ayer salía una noticia sobre las brechas salariales en cinco días que hablaba de las brechas, cómo se empiezan a disparar a los 36 años y luego lo preocupante también es cómo se disparan a partir de los 60, ¿no? Bueno, pues todos estos elementos que sabemos que existen, pues una de las herramientas que podemos utilizar para combatirlos sería esta herramienta, ¿vale? Los planes de igualdad y en concreto nos vamos a centrar en lo que serían las herramientas de transparencia retributiva. Consta de tres herramientas, ¿vale? Lógicamente hoy no es el día para ir detallando cada una de ellas, pero sí que voy a incidir en algunos aspectos que son importantes de cada una de estas, ¿vale? El registro retributivo no solamente tiene un marco legislativo, como bien ha dicho Tere, que es el Real Decreto 902, ¿vale? Que es la composición del 901 y el 902, sino que ya el marco estatal ya apuntaba a que esto se tenía que hacer. Voy a hacer un inciso, tanto los planes de igualdad como las distintas herramientas, ahora os enseñaré la web, no es que sean recientes, es que hay algunas que ni siquiera están completadas, ¿vale? Nos dan las herramientas, en muchas nos ponen ejemplos, en otras las acaban de sacar, de hecho se retrasó la publicación de esta guía porque sabíamos que por ley tenían que hacer una valoración de puestos de trabajo y una herramienta de puestos de trabajo, de la valoración, y no salía, no salía, nosotras ya teníamos la guía, justo sale, creo que fue Semana Santa o algo así, paramos, tuvimos que añadir nuevos apartados, por lo tanto entiendo que no solamente la negociación de planes de igualdad es una negociación viva que tenemos que ir trabajando continuamente año tras año, sino que esta guía a través de los folletos, vídeos, tutoriales y formaciones va a ser una formación que tengamos que ir cambiando y tengamos que ir completando. De hecho, nosotras mismas estamos en un proceso de formación, o sea, también a nivel técnico, los juristas, los economistas, los sociólogos que trabajamos esto, estamos en pleno debate de cómo interpretar las cosas porque no son herramientas claras, digamos, son bastante complejas, y ahora lo que voy a intentar es tratar de traducirlas y simplificarlas. Además de la normativa estatal, ya también teníamos un marco europeo que incidía en la importancia de la igualdad retributiva, por lo tanto no es algo que venga de esto es en el Estado español, no, no, esto ya viene desde hace ya bastante tiempo ante la necesidad de reducir esas brechas y la importancia de esa transparencia, de conseguir esas herramientas de transparencia, ¿vale? Vale, el registro retributivo, ahora os enseñaré la web, a ver, ahora en un momento que os la enseñe, el gobierno nos plantea una herramienta, es una herramienta voluntaria, pero realmente antes de que plantease esta herramienta, nosotras nos pusimos a hacer nuestra propia herramienta, es decir, que era tan compleja cumplir la ley que a nivel programación y tal no llegábamos a eso, así que hemos decidido pues coger la herramienta que nos proporciona en la página del Ministerio de Igualdad y también en el Ministerio de Trabajo. Vale, esta herramienta lo que es voluntaria, tú la puedes utilizar o te puedes crear tu propia herramienta, pero sí que es verdad que esta herramienta lo que permite es cumplir con las exigencias de este real decreto, ¿vale? Por lo tanto, cuando una empresa decide, es que yo me encontré alguna que sí que decide hacer su propia herramienta de registro retributivo, de repente te encuentras que faltan datos, que faltan columnas, que falta información, por lo que venía diciendo Tere, que desagregan parcialmente los datos retributivos. Si conseguís a la hora de negociar que realmente se cumpla con esta herramienta y se cumplimenta esta herramienta, pues logramos avanzar. Hay veces que la negociación es casi pedir más información, desagregar más y la lucha se concentra en eso, ¿no? Entonces, bueno, si partimos de una negociación previa de que si por favor pueden hacer su trabajo correctamente, pues nos ahorraríamos bastantes trifulcas. ¿Qué objetivo persigue la herramienta? Pues principalmente la transferencia a través de obtener información suficiente y significativa de todo el registro retributivo, que para eso están esos departamentos de recursos humanos que registran todo, pues plasmarlo en un Excel, ¿no? Identificar qué factores de discriminación puede haber, ahora veremos algunas cosas, diferencias entre discriminación directa, indirecta, pero ir identificando, digamos, esos factores de discriminación, profundizar en esas posibles discriminaciones a través de la valoración de puestos de trabajo, que es otra de las herramientas, que es la última que sale, ¿vale? Como instrumento que nos proporcionan. Claro, porque es clave. O sea, a veces dices, ¿no? No hay discriminación directa en un puesto de trabajo, pero de repente, pues como el caso de Inditex, que acaba de salir, ¿no? Porque los mozos de almacén cobran X% más que las dependientas de este. Se dieron cuenta a raíz de ver esta herramienta de transparencia retributiva. Hay muchos motivos, entre ellos, cuando hay presión sindical, cuando no, etcétera. Pero sí que es verdad que estas herramientas de transparencia sacan a la luz cosas, discriminaciones, hay veces directas, otras veces indirectas, de por qué un puesto de trabajo cobra más o menos cuando supuestamente debería de ser, a lo mejor, un puesto de trabajo similar, ¿no? En una empresa. También tiene que dar la información sobre la estructura salarial y en sentido amplio. Lo que decía Tere, no puede decir salario base y luego extras. No. Tiene que dar la justificación de esos extras, de esos pluses, antigüedad, tal, tal. Y el Excel viene, ahora lo abriré, pero no os pegáis el susto, pero viene para que lo estemos ahí viendo detenidamente y viene todos esos detalles para que se vayan detallando, ¿vale? Y tienes que ir poniéndolo uno a uno por cada contrato que se hace. Luego ya os explico algunas cosas que hacen para equiparar. Vale. ¿Qué empresas están obligadas a elaborar el registro retributivo? Todas. Simple. Todas. ¿Vale? No... Luego dirán, no, porque es PIB, no, menos de 50. No, el registro lo tienen que elaborar todas. ¿Vale? ¿Y qué tiene que incluir? Pues todo el personal, incluido directivos y altos cargos. El PEC, el personal extra convenio, también tiene que estar incluido. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Que cuando hay una sola persona, o hay veces que nos ha pasado de, hay dos personas mujeres, seis hombres, pero como si damos los datos, sabemos quiénes son esas dos mujeres, pues no vamos a poner los datos. Entonces, el otro día nos llegó un caso que estaba vacía la tabla, básicamente porque todo el mundo estaba extra convenio y había muchos pequeños departamentos de dos, tres personas que no estaban dándonos los datos. ¿No? Pues eso es uno de los, de los principales problemas, pero que ya dice este Real Decreto que hay que incluirlos. ¿Vale? Son datos retributivos en valores medios de todos los salarios, medianas, incluye complementos, complementos extrasalarios, extrasalariales, media aritmética, mediana, ahora os explico un poco algunos detalles, todo desagregado por sexos, exacto, grupos, categoría profesional, nivel, puesto o cualquiera división funcional, viene todo hecho para que se adapte a las especificidades de cada centro de trabajo. ¿Vale? O sea, te da para explicar si son, digamos, departamentos o categorías, ¿vale? Entonces, se va haciendo un Excel que luego automáticamente por programación te elabora el tema de las brechas, que es lo que se da, ahora os enseño en la pestaña donde tenemos que interpretar, saber interpretar. Vale, porque es clave para la acción sindical, yo ya lo hemos dicho y reiteramos, no debe de quedarse en un saco ahí como si fueran estos planes de vamos a ser ecológicos y luego tal y la responsabilidad social corporativa, no, esto realmente es una herramienta útil por la que no debemos dejar que caiga el diagnóstico, caiga el análisis, caiga todo en manos de la empresa. Creo que la posición de las trabajadoras y los trabajadores aquí tienen un papel central, ¿no? Que tienen que conseguir que esa herramienta sea realmente efectiva y no caiga en estábamos haciendo mucho esfuerzo para disminuir las brechas, pues bueno, ya, pero siguen existiendo, ¿no? Entonces, hay que hacer una labor importante por entender que esto es una herramienta que tiene una efectividad enorme, ¿vale? A nivel sindical. ¿Y cuáles son los principales obstáculos? Bueno, pues nos encontramos con unas barreras de entrada muy importantes que ahora voy a ir a ellas y debido a esa complejidad pues realmente ahora si veis el Excel vais a echaros atrás y vais a decir yo, si me van a decir que me pongan a negociar el plan de igualdad y el registro de igualdad retributiva prefiero que se lo encarguen a otra persona, ¿no? Vale, nos vamos a ir a la página web que no sé, aquí, vale, aquí, vale, estas son las distintas herramientas, ¿vale? Viene bastante bien, aquí viene la herramienta de registro retributivo, bueno, también en la guía, os pone en la guía digital podéis pinchar directamente también, aquí en la página 79 vienen todas las herramientas que hay, ¿vale? Y voy a abriros con un ejemplo que ponen, que no os sorprendáis y diréis, es que claro, ella es economista, el resto no, 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 a mí me dejó cao, cuando lo abrí el este dije, ostras, pues Tere, llama a otra persona, me resultó muy complicado y mira que yo manejo Excel y no tengo problema, pero bueno, al principio los colores engañan, tal, todo es súper guay, pero empiezas ya, aquí tenemos los distintos campos, son muchos y hay que saber exactamente cuáles son, las variables, ¿vale? aquí se tiene que ir registrando por niveles, por puestos, bueno, los datos, aquí son todos los datos por cada uno de los contratos, si eres una persona que te hace mil contratos al año vas a salir mil veces, ¿vale? entonces es por inicio y fin, inicio y fin, así de cada una de las personas con un número, no se dan nombres, sí, cada fila sería uno de los contratos, ¿vale? hechos durante un periodo que es un año, vale, a ver, espera, que esto, creo, se aumenta, ah no, espera, este es análisis salarial de genómería, mira, ya me he vuelto aquí, ahora el diagnóstico, aquí, perdona, aquí, es que son Excel muy parecidos, son todos muy útiles, seguimos, en general a nivel técnico seguimos formándonos en averiguar, digamos, esta, vale, esto, vale, aquí viene igual, los mismos campos, los datos, cada fila es un contrato, hombre, mujer, tiquití, te viene todo, ¿vale? Agrupación salarial, área, grupo profesional, bueno, todo esto tiene que, afortunadamente no lo tenemos que rellenar nosotras, ¿no? o sea que, esto lo tiene que hacer la empresa, ¿vale? Luego vamos a llegar a estas pestañas y aquí es donde en el total, aquí es donde vamos a ver las brechas existentes y os explicaré ahora qué diferencia hay entre los importes efectivos, la media, la mediana, los equiparables, ¿vale? Pero bueno, os presentaros, que no me voy a detener en este Excel, simplemente voy a volver otra vez aquí a la presentación, ¿vale? Esto sería la portada inicial, ¿vale? de esta herramienta de registro, aquí tenéis también el enlace, que esta presentación la subiremos, ¿vale? Cosas que tener en cuenta, la mediana es un promedio, la media es un promedio, la mediana es colocas todos los salarios, ¿vale? por orden y el del medio, pues el que más, el que está en el medio, ¿vale? Es distinto, lo digo porque a nivel estadístico hay veces que cuesta un poco entender el significado de cada cosa, pero bueno, por hacer distinciones y conceptos clave. Discriminación, discriminación directa sería un mismo puesto en un mismo, en una misma categoría, departamento, etcétera, etcétera, es el mismo y ves que hay una brecha, discriminación directa. Discriminación indirecta, nos encontramos, pues por ejemplo, departamentos muy feminizados, otros menos, en unos en los que predomina que las mujeres tengan contratos a tiempo parcial, pero los objetivos son los mismos, ¿vale? son un tipo de discriminación que no es directa, como que tú y yo trabajamos en el mismo departamento, tenemos distinto salario, yo por ser mujer y tú por ser hombre, sino discriminación directa es porque yo estoy en un departamento feminizado, no puedo promocionar a otro, cuesta más, mis objetivos son los mismos que los tuyos, pero yo tengo un permiso que me han concedido para reducción de jornada, entonces hay una serie de discriminaciones indirectas que nos dan pie a, bueno, pues visualizan esta segregación ocupacional, la división sexual del trabajo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que saber diferenciarlas, ambos datos, y ahora veremos, son necesarios, ¿vale? Tanto la brecha directa como la indirecta, ¿vale? Y aquí hablamos de brecha salarial ajustada y brecha salarial sin ajustar, y ahora os digo qué equivalencia tiene eso en el Excel, ajustada, mide la diferencia salarial media entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta tanto las diferencias socioeconómicas de las personas, el puesto de trabajo, etcétera. Y la sin ajustar es un promedio total. Cuando estamos hablando de las mujeres tienen una brecha salarial total de las pensiones, por ejemplo, a partir de, o a partir de los 65 años se dispara la brecha salarial entre hombres y mujeres, es la de sin ajustar, no está comparando a las mismas mujeres y a los mismos hombres en un mismo puesto de trabajo, sino que en general por nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones laborales, nuestra situación por el hecho de ser mujer, al final te va condicionando y te va, digamos, bueno, la propia división del trabajo, sexual del trabajo, lo que acaba es incidiendo en que hay esas diferencias por el simple hecho de ser mujer, ¿vale? Entonces, aquí nos vamos a, en el Excel hay una diferencia entre importes efectivos y equiparados. Y aquí ya empezábamos el lío, no entendíamos nada, ¿vale? Te viene la definición, pero que no llegas a entender que qué significado tiene una cosa y otra. Importes efectivos, es el considerado, las remuneraciones consideradas en las situaciones contractuales de todas las personas, es decir, pone el importe de la retribución de una persona a contrato parcial y abajo pone un importe de una persona a contrato a tiempo completo y contrato indefinido. Por lo tanto, esas brechas ya van a salir per se, porque una persona a tiempo parcial y con contrato temporal no va a tener, o sea, ya tiene unas diferencias propias por el tipo de contrato, ¿vale? Y luego, los importes equiparados tratan de hacer un mecanismo de equiparación, tratando de equiparar esas personas que no tienen contrato a tiempo completo y no han trabajado durante un año, tratan de equipararlo a través de una normalización de jornada y anualización, o sea, hacen una especie de análisis de estimación estadística que trata de equiparar a todos como si tuvieran el mismo contrato durante todo un año, ¿vale? O sea, la duración de un contrato y a tiempo completo. ¿Para qué sirva esa equiparación? Pues para calcular exactamente las brechas y la discriminación directa, ¿vale? Tú no puedes comparar a una mujer y a un hombre en el mismo departamento con el mismo puesto de C mientras la mujer tenga un contrato a tiempo parcial y un contrato en un tiempo determinado de tiempo. No se puede, o sea, puedes compararlo pero no es una discriminación directa. Por lo tanto, se hace esta equiparación y diréis, ¿y entonces para qué sirven los datos efectivos? Estos a broso modo, ¿no? A los que volcamos ahí. Pues sirven para visualizar justamente la segregación ocupacional que hay dentro de un centro de trabajo. ¿Por qué hay un 80% de mujeres, 90% de mujeres que tienen un contrato a tiempo parcial? ¿Por qué piden en un 100% que es lo que nos está pasando en algunas empresas? ¿Por qué piden los permisos de reducción de jornada las mujeres? Entonces, ahí te das cuenta de que no son discriminaciones directas sino que son indirectas y que la propia estructura de la empresa tiene un montón de problemas que al final fortalecen esas brechas. ¿Vale? Por eso, hay que tener en cuenta esos datos tanto equiparados como efectivos porque es al fin y al cabo la realidad que viven las mujeres dentro de esa empresa. ¿Vale? ¿Cuándo se tendrá que detallar? Que esto yo jurídicamente no lo sé, yo siempre me ha parecido una locura, pero a ver si luego lo podemos entender. ¿Cuándo se tendrá que detallar la existencia de una brecha? Pues a partir de cuando exista un 25%. Claro, yo digo, pues debería, eso es mucho, o sea, deberíamos de bajarlo. Pero a nivel jurídico alguna vez me han dado alguna explicación pero me ha costado entenderla, pero bueno, me parece muy elevado. Pero es verdad que hasta que no se llega a esa brecha al 25% no hay necesidad de dar una explicación. ¿Vale? Porque existe. ¿Qué problemas nos encontramos? Ya los ha dicho Tere, dos principalmente. Los datos unipersonales cuando no quieren decir los datos porque supuestamente incumpliría la ley de protección de datos pero sí que realmente deben de darlos de forma anónima, etcétera, y cuidando bien los datos. Claro, porque si no media tabla no nos la dan, ¿sabes? Y luego la agrupación de conceptos salariales cuando no deberían de agruparlos. Tienen que desagregarlos y explicitarlos y detallarlos. ¿Vale? Y nos encontramos agrupaciones como extras. Ya, bueno, pero a ver un momento. ¿Estras de qué? O sea, detallarlos porque además se les da herramientas para que se detallen. ¿Vale? Vale, ya lo ha dicho Tere que quien tiene derecho a la consulta de información del registro pues la RLT deberá ser consultado diez días con antelación o modificación del registro. Todos los trabajadores podrán ser informados a través de la RLT y si no hay RLT la información se limitará a las diferencias porcentuales existentes en las retribuciones promedias entre hombres y mujeres. Vale, además de la del registro retributivo una vez volcados estos datos la empresa tiene que hacer esta auditoría retributiva es decir, tiene que desarrollar los datos no vale que también nos lo encontramos con que nos dan un montón de datos y dice ahí va ahora interprétalos y entonces tiene que hacer una auditoría retributiva que ya os vengo a decir que se han convertido en una especie de análisis descriptivo puramente en el que no hay un análisis en profundidad de las brechas dicen este sube un 15 este baja un 10 este tal o sea y al final dices gracias pero que no que para un análisis de ese estilo pues no me hace falta sabes que lo que quiero es que me expliques por qué hay esa brecha y me tienes que detallar y hacer un análisis tienes que hacer un trabajo de análisis para explicar por qué tienes esta realidad económica y social en tu empresa ¿no? por lo tanto están obligadas a realizar esta auditoría todas aquellas empresas que tengan que negociar el plan de igualdad ¿cuál es el objeto? pues dar toda esa información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa de manera transversaria y completa cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres y ¿cuál es su contenido? pues hay un diagnóstico que hace una evaluación de los puestos de trabajo que ahora retomaré esa herramienta de forma muy resumida ¿qué factores desencadenan esas brechas? ¿qué dificultades puede existir en la promoción profesional ¿vale? de los colectivos pues que menos pueden promocionar etcétera es decir las mujeres y luego un segundo punto que es el plan de actuación para la corrección de desigualdades que esto generalmente lo resumen en un párrafo diciendo que van a hacer un esfuerzo que se han esforzado mucho y que lo van a esto por lo tanto para no caer en eso de ahí la importancia de la acción sindical para que no caiga en un saco roto ¿vale? y que realmente se convierta en una herramienta efectiva la valoración de los puestos de trabajo sería la tercera pata en estos instrumentos de transparencia y claro de aquí viene la importancia de decir no si no hay brecha bueno defíneme a qué significa el puesto de la categoría 1 defíneme qué es ¿no? porque yo no sé pero en algunos centros de trabajo hay puestos muy similares llamado A y llamado B que hacen lo mismo un hombre feminizado y otro no está feminizado en el que hay unas diferencias salariales importantes entonces si a mí me defines qué es lo que hace que eso valga lo que vale en el puesto A y eso es lo que hace que valga en el puesto B yo puedo determinar si hay una brecha o si realmente está bien valorado o no ¿no? entonces era la tercera pata que nos faltaba ya han planteado el instrumento que tenemos que utilizar pero también es muy complejo y también estamos aprendiendo a utilizarlo pero ya hay algunas empresas que han hecho sus propias valoraciones y bueno son útiles para entender cómo se valora cada uno de los puestos se tiene que componer por cinco puntos uno el de definir las categorías naturaleza condiciones educativas profesionales formación condiciones laborales y factores relacionados con el desempeño luego hay una segunda que de subfactores que desagrega un poquito más todo esto luego los niveles que miren la intensidad del trabajo ¿vale? hace una ponderación sobre los factores y subfactores y la valoración de los mismos y luego hace una puntuación ¿vale? que está ordenada casi pues quien cobra más al que menos o al revés ¿vale? por lo tanto es necesario esta herramienta para terminar con todos estos instrumentos de transparencia ¿vale? aquí os dejo todo iremos sacando nuevos trípticos yo espero que algún vídeo tutorial del Excel para explicar dónde nos tenemos que fijar etcétera para que esto no se quede para fomentar que esta guía siga siendo una guía viva ¿no? y aquí sería pues nuestra explicación tratando de ser resumidas de la guía de planes de igualdad muchas gracias gracias a vosotras bueno ahora cinco minutos ¿no? cinco o diez minutos de descanso cinco o diez minutos de descanso hola bueno buenas tardes igual alejo esto un poco ahora mejor sí bueno voy a recordar quienes estamos ahora en esta mesa Elisenda Ruggé bueno el burro delante perdón empezaremos por allí Carmen Arnaiz de Acción Social Maribel Ramírez de Acción Sindical Elisenda Ruggé hablo yo ahora me he quedado sin micro aquí secretaria de la mujer bueno como hemos visto hace un ratito en la presentación y como consta en la guía la brecha de género tiene unos datos escalofriantes en la sociedad vas a las empresas y te dicen que no tienen pero después vas a los datos estadísticos y voy a recordarlos porque son importantes y una de cada cuatro mujeres trabajadoras en el Estado español viven situación de pobreza lo decimos muy rápido pero es una de cada cuatro el 35% las mujeres cobran el 35% menos de pensión actualmente una media del 14% hay una media no las mujeres cobran el 14% menos que los hombres en el salario y las mujeres realizan el 74% de empleo a tiempo parcial claro vas a la empresa y te dicen no no aquí igual salario igual trabajo igual salario y resulta que no es cierto claro estamos en un sistema capitalista y el sistema capitalista se sustenta en base a que la mitad de la población o prácticamente se dedique a los cuidados sin cobrar nada para que así la otra parte se dedique a producir el capital y el dinero pero eso quiere decir que la mitad de la población o el porcentaje que no trabaja actualmente no tiene independencia económica y eso es un grave problema para las mujeres después también nos encontramos de que quienes tradicionalmente nos encargamos de los cuidados de la familia sean criaturas o sean personas dependientes pues son las mujeres y entonces aunque estemos trabajando pues resulta que cuando hay la necesidad de de cuidar a una persona mayor pues se miran los salarios de las personas que tradicionalmente los hombres cobran más que las mujeres y dicen pues quien cobra más pues que sea quien se reduce el salario y quien trabaje de manera barcial con lo cual esto es algo acumulativo las mujeres se encuentran en que si trabajan menos pero cobran menos y después esto se acumula de cara a la pensión y llegan a la pensión con el dato escalofriante de que cobran un 35% menos las mujeres que los hombres cuando han estado trabajando toda la vida no habrán estado cotizando pero han estado trabajando toda la vida sea en casa o sea donde haya tenido la necesidad de ir a cuidar a alguien después nos encontramos que los trabajos típicamente feminizados que volvemos otra vez a los cuidados o sea cuidas a tu familia después te vas a cuidar a otras personas también son los que menos cobran los que tienen condiciones más precarias los que tienen contratos laborales parciales y otra vez volvemos a la misma rueda ¿no? se les paga menos porque los trabajos que están realizando tradicionalmente cobran menos encima trabajan menos horas y bueno pues así tenemos una de cada cuatro mujeres trabajadoras viven situación de pobreza esta guía se ha creado bueno la ley se ha creado para evitar eso pero la verdad es que las empresas siguen mirando hacia otro lado y la sociedad pues sigue mirando hacia otro lado claro en el ámbito laboral nos encontramos que las mujeres que están trabajando aparte de de cobrar menos por los trabajos tradicionalmente típico de mujeres pues se encuentran que como son las que se reducen la jornada las que piden las adaptaciones las que tienen menos disponibilidad para hacer formaciones fuera del trabajo o para viajar o trabajar fuera de las horas pues son las que tienen más dificultades para poder promocionar con lo cual se queden estancadas en el puesto de trabajo donde están por un lado está el techo de cristal que el techo de cristal es que tú una persona que intenta ascender tiene dificultades porque como que está la camarilla arriba de hombres pues les cuesta introducir una mujer dentro y claro si no puedes acceder a las formaciones y no estás disponible pues ya vas a hacer la promoción y te vienen y te dicen bueno cuántos hijos dices que tenías esto es totalmente ilegal obviamente y qué disponibilidad tienes tú para viajar con hijos como si los hombres pues no tuvieran esa necesidad pues eso es el famoso techo de cristal después hay es muy extenso tampoco me voy a extender mucho pero después también tenemos a las mujeres que entran en un puesto de trabajo consiguen cierta estabilidad y en el momento de acceder a una promoción pues les cambian las condiciones laborales con lo cual pues dicen virgencita déjame como estoy porque claro para saber que después igual no podré acceder a la conciliación laboral o si tendré que viajar o si no podría atender a la familia pues me quedo donde estoy y eso el suelo pegajoso muchas mujeres que eso entran en un puesto de trabajo y ya no cambian de ese puesto de trabajo en toda su vida después tenemos claro la dependencia económica es un problema para muchas mujeres porque si si con su sueldo no pueden vivir pues dependen de otra persona tenemos dentro del artículo dentro del estatuto de los trabajadores el artículo 22 nos dice que igual trabajo igual retribución vas a muchas empresas y te dicen no no si aquí hombres y mujeres como la mía no personal de conducción cobra lo mismo tanto trabajo tanto trabajas tanto pagas tanto precio a la hora y por tanto no tenemos ningún problema no tenemos nada que hacer pero aquí estamos con el mismo problema sí que es verdad que si se trabaja menos horas pues todos dicen lógico pues cobrar menos pero claro eso se acumula y tú sigues trabajando en tu casa pero cobrando menos después dentro de las mismas empresas nos encontramos que hay hay puestos está la valoración de puestos de trabajo hay unos sistemas está el sistema que nos ha contado Mario y hay otros sistemas que tienen grandes empresas en que en que valoran el puesto de trabajo en función de la formación necesaria para el puesto de trabajo en función de la responsabilidad que tiene de la habilidad que necesitas bueno hay varias características ¿no? y ahí te tiene que salir una categoría salarial en función de unos baremos que no tiene nada que ver con hombre y con mujer pero después las empresas no suelen usar estos tipos neutros a la hora de valorar los puestos de trabajo sino que bueno pues ahí está el peón y ahí está la limpiadora ¿no? y te encuentras que hacen las mismas funciones y el peón pues cobra un dinero más y la limpiadora otro dinero menos cuando las responsabilidades la formación y la necesidad es lo mismo con lo cual nos encontramos que muchas empresas le cambian el nombrecito al puesto de trabajo y el masculino cobra más curiosamente y el que es más feminizado pues cobra menos es un punto donde hay que incidir mucho para incidir en las empresas que hay que analizar qué puestos de trabajo están haciendo las personas después de la precariedad económica y las condiciones tradicionales de que la mujer tiene que cuidar a la familia pues está afectando a decisiones como la maternidad nos estamos encontrando que los indicadores de que la maternidad aumenta cada año cada año que pasa va aumentando la edad en que las mujeres deciden tener su primer hijo o hija en una década la maternidad ha cambiado va cambiando de año desde el 2010 estaba sobre el 30 sobre el 2000 desde el 2000 estaba sobre el 30 sobre el 2010 ya hacia los 31 años y ya sobre el 2020 ya estamos que las mujeres tienen hijos a partir de los el primer hijo o hija a partir de los 32 años cada año vamos aumentando más la edad en que decidimos tener el primer hijo o hija las personas que decidan tenerlo porque está la precariedad económica o la incertidumbre de si vas a poder cuidarlos en condiciones y en cambio nos estamos encontrando que los indicadores de fecundidad van bajando y estos van bajando en la última década han bajado de los indicadores de fecundidad del 32 del 42 han bajado al 32% con lo cual vamos incrementando la edad en que tenemos hijos pero la facundidad cada vez va bajando más y es algo contradictorio que no puede ser y después la proporción de criaturas nacidas de madres no casadas se ha duplicado se ha duplicado desde el en el alrededor de los años 2000 había sobre un 20% de madres que tenían bueno madres padres de familias monoparentales y monomarentales en el 2010 ya estábamos sobre el 35% y ahora en el 2021 estamos en el 49,25% claro estas familias monoparentales o monomarentales sí que es verdad que una cosa es del registro y la otra la realidad pero es que aunque tengan una pareja que no esté declarada significa que tampoco tienen una seguridad en el momento que la pareja desaparece pues de muchos casos nos estamos encontrando que desaparece el ingreso económico y desaparece también la responsabilidad de la otra persona con lo cual es un problema añadido que muchas mujeres tienen que verse solas afrontando cómo crían a esos hijos o hijas claro la decisión de ser madre no debería depender de la precariedad económica o de la posibilidad de poder cuidar de la familia y por ahí tenemos también la brecha de género que hay que arreglar o también la conciliación laboral ¿qué nos encontramos con la conciliación laboral? pues nos encontramos que la conciliación laboral es un derecho que tienen las criaturas o las personas dependientes que necesitan ser cuidadas no es un privilegio de la persona que tiene que cuidarlas y esto en las empresas no se entiende no se entiende el objetivo es que quien necesita esos cuidados tenga a esa persona que le pueda cuidar no es el privilegio de mira que bien se va a su casa antes de obra después a nivel práctico pues nos encontramos que ya hace años que se ha equiparado la negociación de los planes de igualdad con los convenios colectivos de hecho el real decreto 901 902 del 2020 es un reglamento de cómo aplicarlo pero también equipara en muchos aspectos la negociación de convenios colectivos con la negociación de los planes de igualdad pero llegamos a las empresas y nos encontramos que para ellos para las empresas es como una negociación menor como de segundo nivel lo que necesitan es sacarse el marrón de encima y si puede ser conseguir ese distintivo de calidad que no sé para qué servirá pero por si acaso si consigo la firma de la parte de la representación de las personas trabajadoras pues igual me da algo ¿no? pero nos encontramos que las personas que negocian las negociaciones de convenio colectivo se preparan concienzudamente para eso y las empresas se toman en serio las negociaciones de convenio colectivo pero sigue siendo como una negociación menor y no es una negociación menor es que ambos reales decretos están equiparando la negociación de convenios colectivos a la negociación de los planes de igualdad de hecho hablamos de planes de igualdad y siempre nos dejamos la palabra negociación estoy negociando un plan de igualdad no, perdona estás negociando un plan de igualdad siempre es como que las cosas de las mujeres pues son secundarias no son tan importantes y tiene carácter de negociación y tiene carácter de convenio colectivo en cuanto a los datos retributivos pues nos encontramos la dificultad de que para falsear los datos o para esconderlos o para que alguna persona no sepa qué sueldo tiene pues se están dando sesgados no se está dando exactamente por los puestos de trabajo o no te dan el desglose adecuado o te dicen que los complementos extrasalariales es un bloque allí pero tampoco te dicen el qué dentro de la corresponsabilidad intentas negociar en la empresa corresponsabilidad entre hombres y mujeres y te dicen que cómo vamos a decirles a la gente que tienen que ser corresponsables oye te hago un folletito sabes te hago un folletito lo repartimos y ya con eso ya hemos cumplido como empresa a nivel de conciliación laboral pues nos encontramos que como he dicho antes para las empresas es como un privilegio cuando es un derecho de las personas que lo necesitan y en conciliación laboral de las cosas que estamos intentando incluir en los planes de igualdad es que cuando una persona tiene que reducirse porque no consigue adecuar la jornada a lo que ella necesita pues que la empresa siga cotizando el 100% de la seguridad social que eso por lo menos evitaría un poquito que llegue a la jubilación y también siga siendo precaria y después dentro de la adaptación de jornada enseguida te dicen oye pues no es posible por motivos organizativos no es posible hay que incidir en que en la empresa hay que hacer todos los medios posibles para dar la adaptación de jornada después me he ido de página dentro de las condiciones de trabajo algo que tampoco quieren negociar las empresas o pasan de puntillas está la prevención de prevención bueno salud laboral con perspectiva de género dentro del PRL hay que negociar hay que tener en cuenta la perspectiva de género y se tiene así como bueno tomo los datos desagregados por sexo ya con eso ya las empresas ya no hacen nada más y de hecho en el anexo 1 y en el anexo 2 habla de salud laboral con perspectiva de género ¿qué nos pasa con la salud laboral? bueno la salud en general es androcéntrica total siempre se ha estudiado el hombre y ya si eso ya lo aplicamos a la mujer pues ya aplicarlo a la empresa ya es como un paso de gigante claro dentro de salud laboral pues hay que incidir en cada apartado del PRL de salud laboral en que realmente se haga diferenciación entre hombres y mujeres hay que mirar en los riesgos psicosociales pues que se vaya incluyendo ya la cuarta presencia la cuarta presencia para los que no sepáis todavía lo que es pues tenemos la doble presencia que es los cuidados de casa y los cuidados laborales la triple presencia que sería si eres activista o sindicalista o te dedicas a algún interés particular y después ya estamos incluyendo la cuarta presencia porque si ya te dedicas a estas tres cosas pues necesitas tiempo para ti porque claro como persona individual también necesitamos tiempo para nosotras y esto en los riesgos psicosociales la presión que tienen dentro de las empresas de decirme tengo que ir a mi hora y no me puedo ir o tengo que cuidar al crío y tal esto hay que incluirlo después de dentro de la salud laboral pues tener en cuenta el tema químicos y hormonal evidentemente las mujeres tenemos un 30% más de materia grasa por tanto los químicos nos afectan un 30% más y después a nivel hormonal pues las mujeres tenemos un sistema hormonal diferente del de los hombres con lo cual hay muchos químicos y el estrés y la nocturnidad nos afectan a nivel hormonal a las mujeres de manera negativa con lo cual en las revisiones médicas igual que muchas empresas están incluyendo perspectiva de género para los hombres como es el análisis de cáncer de próstata pues como mínimo pedirle análisis hormonal de las mujeres para ver si les está afectando de alguna manera negativa su trabajo y después llegas a las empresas y les pides cosas tan básicas como tener baños y servicios en perspectiva de género y te dicen ¿y eso qué es? pues que estén limpios que sean higiénicos que tengan papeleras adecuadas a los desechos que tenemos nosotras que tengan un botiquín o un contenedor con productos íntimos de higiene femenina y esto ya les suena extrañísimo pero es que tengo otras centros de trabajo que como no tienen ni baños ni vestuarios para mujeres pues no contratan mujeres porque si no tendrán que construir baños y claro entonces es el pez que se come la cola me he encontrado con compañeras que a los compañeros en el vestuario tienen su vestuario ella no tiene vestuario no se puede cambiar y entonces ellos tienen un sistema de lavado de su ropa porque cuando se duchan dejan la ropa allí y se la lavan pero ella como no tiene vestuario se tiene que ir a su casa y se tiene que lavar ella la ropa porque no tienen vestuario es decir que nos ponemos la mano en la cabeza diciendo ¿cómo puede ser que exista esto hoy en día? y el hecho es que sí existe esto hoy en día después dentro del contenido complementario también está la atención a las mujeres a las personas que han sufrido violencia de género y es muy importante incidir en que se hagan protocolos o medidas de protección para las mujeres que han sufrido violencia de género son mujeres que están muy desprotegidas que tienen una sensación de que no tienen derecho a nada que van con miedo están desorientadas y es muy importante que desde las empresas se hagan unos protocolos de decir qué derechos tienen incluir derechos de acompañamiento para estas mujeres incluir que las necesidades que tengan de ir a juicios o de ayuda de cualquier tipo que se le pueda necesitar sean retribuidas incluso para sus hijos o hijas o incluso establecer convenios de colaboración con entidades de ayuda a personas que han sufrido violencia de género en la población donde esté la persona vaya y después ah sí para acabar también nos gusta incluir en los planes de igualdad pues pequeñas medidas de ayuda o de contratación o de visibilización de otros colectivos en riesgo de exclusión social como puede ser por motivos económicos mujeres migradas mujeres racializadas o por identidad de género diferente esto las empresas dicen no no esto es solo mujer yo no voy a añadir aquí ni un punto más porque me confundes bueno pero tenemos que empezar a introducir que hay personas que sufren una doble o triple discriminación por estos motivos y tienen derecho a tener igual igualdad de trato en el ámbito laboral y el social obviamente pero claro hablamos del ámbito laboral a veces les pedimos que toda la documentación de la empresa las personas puedan poner su nombre sentido algo tan sencillo como decir deja que yo me nombre en mi empresa en los formularios y en los datos de la empresa según el nombre que yo considero que quiero llevar y ni siquiera esto se permite en la empresa te argumentan motivos legales que no tienen nada que ver bueno a nivel de mujer pues hasta aquí voy a dejar que las compañeras hagan su parte hola buenas tardes no sé si me oye o no se me oye me toca acercar más el micro yo grito menos a veces vale bueno yo voy a hablar en tema de perspectiva de acción sindical vale tenemos que tener claro como han dicho las compañeras antes cuando han hecho la exposición más jurídica que es una situación que nos ha llegado que es bastante nueva que tenemos que analizar mucho y cuando nos ponemos a negociar un plan de igualdad las personas que lo negocian tienen que hacer un receso casi un receso normalmente las personas que somos sindicalistas hacemos casi un receso a nuestra vida particular pues en este caso todavía tenemos que hacer más receso porque digo esto los tiempos son muy importantes el controlar los tiempos en un plan de igualdad es muy necesario vale porque es muy necesario la empresa vamos a crear la mesa de negociación y la empresa nos va a volcar un montón de documentación un montón de documentación como os han enseñado las compañeras que son excels que son muy nuevos que la documentación está muy segregada en algunos casos en otros no les interesa darla tanto pero sí que tenemos que hacer un impas y un impas porque todos los datos que nos dé la empresa en un plan de igualdad lo podemos exprimir de una manera brutal esos datos no solo nos servirán simplemente para mejorías en el plan de igualdad sino que nos pueden dar mejorías a nivel colectivo para todos y todas y eso lo tenemos que tener claro quiero hacer un pequeño inciso vale a la acción sindical si no tenemos representación en la empresa vale es muy importante cuando estás en un plan de negociación dentro de una mesa pero como sindicalistas que hacemos cuando no tenemos representación en la empresa nos quedamos aparte no hacemos nada no se pueden hacer un montón de alternativas como sindicalistas podemos podemos exponer a todos los trabajadores y trabajadoras que pediríamos nosotros en ese plan de igualdad por ejemplo ¿no? y hacer transparencia de que lo que nosotros estamos pidiendo en esa mesa nos está negociando por ejemplo algo muy importante ¿no? el decir que no estemos en la mesa de negociación no quiere decir que no podamos hacer una presión sindical para ello todo lo contrario que puede hacer perfectamente presionar a las otras organizaciones que están en esa mesa ¿no? de que no pacten por detrás cosas como nos tienen acostumbradas es muy importante también presionar a las otras organizaciones siempre de una manera pacífica porque me están grabando y luego hacer una publicación crítica ¿no? o sea tú haces una publicación de lo que tú negociarías ¿no? como acción sindical ¿vale? pero luego al resultado de la negociación que lleguen a firmar las organizaciones que estén en esa mesa tú no te vas a callar tú tienes que hacer una crítica siempre constructiva pero una crítica y esa crítica tenemos que tener la posibilidad ¿no? y la fuerza para retransmitírsela a otros trabajadores y trabajadoras y la posibilidad y la fuerza me refiero por ejemplo a ¿qué está pasando con las subidas de todos los convenios que se están pactando a día de hoy ¿no? en negociaciones colectivas organizaciones más grandes que están pactando un 1,5 cuando el IPC ya supera un 10 casi lo están vendiendo como un logro pues nosotros tenemos que tener la capacidad para poder contradecir ese logro es decir no podemos decir que un plan de igualdad está bien pactado cuando nosotros por pequeñas mejoras que tenga cuando nosotros sabemos que podríamos haber conseguido mucho más con una presión de acción sindical que estas organizaciones no están muy acostumbradas a llevar a cabo eso un pequeño apunte para las compañeras que no y compañeros que no que no tengan representación sindical en la empresa que creo que es un dato bastante importante luego quiero hacer otro pequeño inciso y es que la ley parece que que sea una ley muy como muy para que las mujeres no tengan una brecha salarial ¿no? pero la ley en verdad lo que está hecho es desde un punto de vista de acción sindical es yo te doy los datos ¿no? pero como han dicho las compañeras hasta un 25% no tengo que dar ninguna explicación como han dicho ellas una cifra muy bastante elevada desde el punto de vista por lo menos de mujer 25% de la totalidad si que es lo que estábamos hablando antes con las compañeras que han hecho la exposición jurídica normalmente el 25% no se basa en la totalidad se basa en los complementos pues a lo mejor es que la ley no está mucho a favor de las mujeres cuando no especifica bien que en esos complementos es donde está la mayor gran diferencia de la brecha salarial por ejemplo pero bueno es un apunte para meter también en el punto de negociación ¿no? de cuando solicitamos la información negociar que nos den las explicaciones del 25% no solo de la totalidad sino también de los complementos algo muy importante puede ser voluntad de la empresa no puede ser voluntad de la empresa pero bueno si se pacta en la negociación pues el no ya lo tenemos siempre vamos a ir a por el sí porque digo que es importante los tiempos como han dicho las compañeras desde que una empresa llega a los 50 trabajadores y se tiene que activar el plan de igualdad ¿no? tenemos tres meses para empezar a llevarlo a cabo en esos tres meses nosotros tenemos mucho tiempo para decirle a las compañeras que se va a activar el plan de igualdad que hablar con las compañeras los datos que nos den la empresa están muy bien pero también es muy importante que la clase trabajadora nuestros compañeros y nuestras compañeras sepan que ese plan se va a activar dentro de tres meses eso es un ejercicio de transparencia y es que las trabajadoras cuenten con que nosotros como organización sindical estamos dispuestas a escuchar sus demandas ¿no? y a escuchar la problemática que a lo mejor la empresa en números no nos puede retransmitir pero sí que a lo mejor en condiciones laborales también es muy importante se basan en las estadísticas pero a lo mejor las condiciones laborales también son muy importantes para lo que es un plan de igualdad no solo son las estadísticas algo muy importante porque está claro que nos evidencian la diferencia que hay entre mujeres y hombres pero el hablar con las compañeras y las diferentes condiciones laborales como el simple hecho que ha dicho la compañera de género de tener un lavabo o no tenerlo también es muy importante y eso solo lo podemos llevar a cabo en una negociación si tenemos contacto directo con compañeras ¿vale? que nos expliquen las casuísticas problemáticas de diferencia de género que hay en sus puestos de trabajo en el día a día sigo perdón que se me queda la boca seca vale la constitución del plan de igualdad o sea los tiempos digo que son importantes porque está la constitución la negociación ¿no? todos los cuatro apartados que han explicado las compañeras de jurídica la constitución tiene que ser ágil tenemos que tener bien claro si tenemos derecho a estar en el plan de igualdad desde mi punto de vista todas las organizaciones sindicales que tuvieran representación en una empresa tendrían que tener derecho porque somos la voz ¿no? de esas personas que nos han votado para defender sus derechos laborales cosa que la ley no recoge y desde mi punto de vista ya empieza siendo una ley injusta ¿no? tanto en la negociación del plan de igualdad como en negociaciones de convenio colectivo son leyes injustas que lo que hacen es copar a organizaciones más pequeñas a que las personas que les han elegido para representarles no tengan el derecho ¿no? o la potestad a poder velar por sus intereses laborales la constitución ha de ser ágil y es muy importante centrarnos en lo que es la negociación en la negociación tenemos que meter sobre todo aquellos aspectos tanto económicos como laborales que nosotros veamos en nuestra empresa que repercuten en una diferencia de género en tema de derechos laborales es perdón como ha dicho la compañera simplemente tener un espacio de un sitio donde poder higienizarte igual que los compañeros un espacio donde tú puedas llevar a cabo por ejemplo el extraerte la leche materna eso a día de hoy por mucho que pensemos que no hay muchas empresas que a día de hoy todavía no tienen sala de lactancia es muy grave o sea la sala de lactancia algo que supuestamente está recogido que tendría que ser y que tendrían que tener las empresas pues a día de hoy muchas compañeras se siguen sacando la leche materna en un lavabo donde las personas que lo utilizan lo que hacen es sacar excrementos no alimento para un bebé ¿vale? o sea y luego el tema económico el tema económico creo que hay que especificar muy bien qué datos queremos que nos dé la empresa en esa negociación en esa negociación el 25% de la totalidad está muy bien pero nosotros como parte negociadora tenemos que exigir o intentar negociar que esos datos económicos aparte de que nos los den bien detallados conseguir que nos den la explicación de por qué según qué complementos hay una brecha salarial ¿no? es algo que si se negocia desde un primer momento en la negociación de los datos que te tiene que dar la empresa pues luego ya no te podrán decir que no porque el no lo que no se negocie en el apartado de negociación la empresa luego te va a decir que no porque la ley lo que son las leyes recogidas como mucha obligatoriedad a las empresas no le da es más voluntariedad y normalmente no nos encontramos con empresas muy voluntarias a que los derechos de las compañeras y compañeros mejoren en el día a día entonces es muy importante que se negocien se negocien en el apartado de negociación todos los aspectos que queremos que se queden recogidos en luego lo que será el análisis de la negociación importante muy importante también es que la empresa está obligada a formarnos ¿vale? si no tenemos la formación en planes de igualdad la empresa está obligada a formar a las personas que estén en la negociación colectiva y no vale una formación de te enseño sólo cómo va el Excel no una negociación de que significa que ya es difícil que ya es difícil que no viene mal pero también que significan los diferentes aspectos que se van a recoger en ese plan de igualdad es muy importante que las compañeras y compañeros tengan la formación adecuada para poder analizar todos esos datos que la empresa luego nos va a dar porque como ha dicho la compañera a ti te plantan Excel allí y lo único que te puedes tomar es un día de pan porque no o sea una persona que no está acostumbrada a dominar Excel o a a tener una visión gráfica de un montón de cifras pues dice yo aquí de aquí no salgo entonces la empresa está obligada a formarte en tema tanto de igualdad como para poder representar los datos que te da como bien han dicho la equiparación entre los planes de igualdad y los convenios están recogidas vale las horas de negociación horas de estudio y desarrollo y que no computan como horas sindicales muy importante también que ya nos cuesta bastante llevar a cabo una acción sindical normalmente con las horas sindicales que tenemos como para que encima nos den toda esa documentación y digan y esto lo tienes que invertir de tu tiempo personal o sea que ya te quedas en cuarta presencia por lo menos para un año o de tus horas sindicales o sea con lo que conlleva es que como sindicato activo en lo que es acción sindical pues te retires de la acción sindical no esas horas no pueden computar de las horas sindicales esto tiene que quedar reflejado en la negociación también importante luego te pueden decir que es que esto no lo hemos pactado o sea el no ya lo tenemos de antes vamos a ir a por vamos a intentar ir de todos los dos que tengamos vamos a intentar ir a por todos los sí porque el no ya lo tenemos o sea vamos a ir a por el sí controlar los tiempos es poder como he dicho porque cuando tú no tienes un calendario marcado y te van te van volcando información que tú anteriormente no tenías controlada no tenías dominada porque como han dicho las compañeras es algo muy nuevo que todavía nos estamos formando tanto jurídicamente como perdón de forma sindical cuando a ti te vuelcan un montón de documentación y tú no tienes unos tiempos y no puedes no puedes llevar a cabo una recogida de los datos que la empresa te vuelca real llegarás a una negociación y algunas cosas te pueden oír te pueden sonar bastante a chino si no nos gusta no firmamos que tampoco será la primera vez que la CGT no firma algo no hay problema eso de que la empresa te prescione es que hay que firmar hay que firmar firmaré si quiero o sea si no firmo pues no firmo si no firmo será porque no quiero firmar por mucho que tenga como han dicho antes por mucho que haya un año para que se lleve a cabo el plan de igualdad si la CGT no está de acuerdo no firma punto no hay más oh es que la CGT no ha firmado bueno pues mira es que a lo mejor nuestra firma vale más que no nos des la segregación real del 25% de brecha salarial que hay y si no me la das pues no te voy a firmar por ejemplo ¿no? un simple detalle ¿vale? si como sindicato combativo hay algo que tenemos que tener muy claro en cualquier negociación y es que no solo puede llevarse a cabo dentro de un despacho de una sala donde tú hables con la empresa nuestra acción sindical durante esa negociación es importante y es importante ¿por qué? porque no es lo mismo meterte en un despacho sin que fuera los trabajadores en los trabajadores y trabajadoras hay un caldo de cultivo que la empresa diga se han dado cuenta que lo estamos haciendo mal a que estés dentro de una negociación y fuera no nos estemos enterando de nada que sea lo que nos tienen acostumbrados otras organizaciones que hasta que no acaba la organización no nos enteramos de que están negociando o sea tener un caldo de cultivo fuera en la empresa de saber lo que se está negociando dentro eso es acción sindical y eso no se puede o sea eso tiene que ir de la mano de la negociación colectiva siempre en el momento que como organización sindical dejemos la acción sindical por una negociación en un despacho seguramente esa negociación acabará siendo igual o parecida a las negociaciones que organizaciones hacen que normalmente criticamos si no nos gustan me estoy enrollando esto ya lo he dicho el final del diagnóstico ¿vale? ha de contemplar estadísticas análisis ¿no? y la evaluación detallada como han dicho antes no vale decir lo haremos mejor intentaremos cambiarlo todo mejorará vamos a intentar hacer pequeños cambios no queremos saber qué cambios vais a hacer qué vais a mejorar y queremos las estadísticas reales no queremos que a mí hay algo que me ha sorprendido que ya lo había visto antes pero hoy me he acordado al abrir el eczemarius pone hombres y mujeres desde el ministerio o sea hombres y mujeres a lo mejor habría que tener una tercera casilla ahí ¿no? que es algo que también se puede pedir en el plan de negociación una tercera casilla de no segregar hombres y mujeres pero bueno el ministerio supongo que va 20 años atrás todavía y de las posibles desigualdades que se pueden crear o sea hay desigualdades que podemos tener claras pero hay desigualdades que posibles que se pueden crear y esas también hay que contemplarlas ¿vale? en todos los cambios que se puedan producir en la empresa pues se puede negociar perdón se puede negociar en el plan de igualdad que en cada posible cambio que varíe las condiciones de trabajo de las personas que estén trabajando dentro pues se tiene que revisar en ese momento el plan de igualdad porque puede producir a pequeñas desigualdades que hay que valorar y no no esperarnos a los tiempos que están marcados por la ley eso también se puede recoger en la negociación algo muy importante decidir nosotros y negociar nosotros cuando se va a volver a evaluar ese plan de igualdad creo que es bastante importante dada la variabilidad de los cambios que surgen en empresas y modos de trabajo ¿no? importante pactar nosotros dentro de esa negociación cuando vamos a poder revisarlo el no ya lo tenemos pues vamos a por el sí y bueno la fase de negociación que para mí creo que como acción sindical es algo de lo más importante sí que como como organización tenemos que tener muy claro que hay personas de nuestra organización que van a estar dentro de un despacho como he dicho antes y que se van a tener que dedicar a unas estadísticas a unos números a hablar con la parte con la que no nos gusta hablar que con la empresa porque normalmente tiene el no pero nosotros vamos a por el sí pero luego fuera de esa negociación tiene que haber las personas que no negocian y son las personas que calientan el ambiente tenemos que tener claro que la acción sindical dentro de un plan de igualdad tiene que dividirse en dos grandes bloques una es la gente que negocia y otra es la gente que calienta el ambiente que calienta el ambiente para que la empresa sepa que todo lo que se está negociando dentro nosotros lo estamos transmitiendo fuera y eso es algo muy importante que dado toda la información que nos viene en los planes de igualdad de golpe es algo que a veces puede quedarse en un segundo plano pero como acción sindical creo que debería pasar a un primer plano ¿vale? o sea ninguna negociación solo negociada en un despacho conseguimos un 100% y eso lo tenemos que tener claro ¿vale? entonces yo desde aquí sí que hago un llamamiento a hacer a controlar los tiempos de los planes de igualdad como organización y sobre todo separar separar dos grandes bloques uno lo que es la acción sindical y otro lo que es lo que es la negociación dentro de los despachos y ya está no sé si me he explicado bien o no aquí ¿no? gracias sí ya lo he conectado hola a todas y a todos no sé cómo vamos de tiempo si alguien me lo dijera y tenemos bueno vale tú indícame bueno como ya se ha comentado aquí y creo que que se ha transmitido por parte de todas las compañeras pero a mí me gusta reiterarlo toda la legislación de igualdad que claro es algo propio ya sabemos del Estado opresor y demás en realidad es fruto de una lucha continuada y constante y muy seria de muchísimas mujeres durante muchísimos años entonces en ese sentido creo que debemos tomarnos esto del intento de negociación de los planes de igualdad con muchísimo respeto a todas nuestras compañeras y entendiendo que puede ser una herramienta muy poderosa a la hora de de ayudar a conseguir esto que desde el feminismo llevamos intentando conseguir desde tantos años y seguiremos que es la igualdad real de todos los seres humanos y con las mismas oportunidades y los mismos derechos dentro de esto y como muy bien han comentado las compañeras hablamos de un proceso de negociación en el que podemos y normalmente se incluyen otros apartados además de los que ya se han comentado se han dado retoques respecto a ellos una de las cosas que intentamos incluir siempre en los planes de igualdad aunque nos lo dan como datos previos pero se renegocia y se intenta mejorar en todo lo posible es los protocolos de prevención de acoso sexual y los protocolos de prevención por sexo por motivos de sexo efectivamente la ley todavía no recoge también los de la discriminación por orientación sexoafectiva o identidad de género lo tenemos como asignatura pendiente e intentaremos irlo metiendo desde la CGT en todos los planes de igualdad que negociamos es muy interesante los protocolos de prevención y actuación ante el acoso en la empresa porque parte de estos grandes desequilibrios que se producen entre los sexos en el producto de la socialización de género como ya sabemos se traducen en muchísimas expresiones de micromachismos y de machismos directamente y de actuaciones discriminatorias directamente y hay que tener en cuenta que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo tienen el vamos en el nivel legal o se consideran como ataques a los derechos fundamentales de las personas y como tal debemos tratarlos en la empresa con la seriedad que se merecen y dentro de estos evidentemente está el promover las condiciones dentro de la empresa para que esto no se dé esto solo se puede hacer mediante diferentes programas o proyectos de formación de difusión de concienciación de todas las compañeras y compañeros de intentar que se entiendan ya sabemos esos privilegios que tienen los hombres y que traducen en las empresas y que nos llevan a las mujeres a todas estas discriminaciones que comentaban las compañeras pero es verdad que una vez que se dan también es muy muy importante tener mecanismos para que las personas que son víctimas de estos acosos no se callen eso es muy importante difundirlo en la empresa que todo el mundo entienda que esto es un atentado contra los derechos humanos fundamentales que nadie tiene por qué callar ningún caso de acoso sexual o por razón de sexo en la empresa y que es importantísimo establecer unos mecanismos inmediatos para que pueda ponerlo en conocimiento y que se actúe al respecto en este sentido es fundamental ya os digo la difusión de que toda la empresa conozca esto compañeros compañeras y compañeres y es fundamental también que tengamos establecido un protocolo de funcionamiento y unas personas responsables de ello y un método instantáneo de comunicación que dentro de este protocolo de prevención haya una manera que pueda por supuesto garantizar la confidencialidad de los datos de manera que una persona que la dé miedo o acoso bueno una persona acosada es una persona que se encuentra en una situación psicológicamente muy afectada y hay que facilitar en la medida de lo posible que esa persona se decida a poder contactar con alguien en quien confíe o que encuentre que haya unos medios que den la suficiente confianza como para poder hacer esa denuncia porque es importantísimo es fundamental que en las empresas y en las políticas de empresa se inculque y se trabaje con mucha intensidad en evitar en todo lo posible cualquier tipo de acoso normalmente los protocolos que había en todas las empresas eran por el acoso laboral que es terrible y que puede llevar a consecuencias psicológicas muy graves pero evidentemente a este tenemos claro que se suma el acoso sexual y por razón de sexo y que ya os digo hay que establecer unos mecanismos luego para para conseguir tanto que que en toda la empresa se conozca que eso no la empresa no va a consentirse las compañeras y compañeros y compañeras de esa empresa no van a consentir que ese caso se dé es muy importante el apoyo de las compañeras y los compañeros de todas las compañeras que trabajen con nosotras y y establecer una serie de medidas para que esa persona se sienta segura hay bueno hay muchas guías al respecto pero sobre todo eso cuando ya se produce el acoso ya hemos pasado toda la parte de prevención ha fallado y ha habido un caso como este como os digo es importantísimo que la persona víctima de esto se sienta con la seguridad de que puede transmitirlo sin sentirse más violentada o más victimizada y a continuación empezar un bueno un trabajo serio de investigación de lo que ha ocurrido de una manera muy confidencial respetando por supuesto la identidad de todas las personas implicadas y estableciendo qué mecanismo seguir tanto si si se considera que se deben tomar medidas desde la empresa contra esa persona en un momento se establecen bueno medidas punitivas de pues tipo de faltas graves leves muy graves despido en fin y sobre todo es importantísimo creo yo tener en cuenta el acompañamiento como decía antes la compañera a esta persona que no se sienta sola que no se sienta avergonzada que no se sienta señalada y que no se sienta discriminada más por el hecho de haberlo de haber denunciado su situación hay en general muchos muchas formas esquemáticas de organizar un protocolo de acoso cuando se ha denunciado hay que estudiar la situación y lo que es muy importante también para la persona acosada es que sea ágil que procuremos que sean unos mecanismos muy ágiles y en esto cuando se pacta con la empresa el protocolo de acoso hay que marcarlo también la solución hay que darla en tres días en cinco días depende del tamaño de la empresa de la capacidad de cada una o de cómo se haya negociado que va a ser la comisión que va a seguir estos temas pero es importantísimo que sea muy ágil por la protección de esta persona que se siente victimizada y también por la protección en un momento dado si esto no es así o no se encuentran pruebas suficientes de la posible persona acusada importantísimo una situación que se da muy habitualmente ocurre que una persona se decide acosar perdón se decide a denunciar echa valor contacta con la comisión de seguimiento del protocolo de acoso y demás y al final la resolución de la empresa admitiendo a la mujer que está ocurriendo es trasladarla a ella de su puesto de trabajo quiero decir que tenemos que entender que las soluciones que se den esto es solo un ejemplo porque luego hay otras X barbaridades las soluciones que se den tenemos que tener claro quién es la víctima quién es la persona que ha sido objeto de ese acoso que además no sea solo un problema de otra persona X que la ha producido ese acoso o el grupo que lo haya producido porque por ejemplo el moving y determinados tipos de acoso si los compañeros y compañeras y compañeras que estén al lado no miran para otro lado no es posible eso también es muy importante intentar difundirlo en el sentido que decíamos antes todas estas leyes de igualdad en el fondo son el producto de toda esta lucha de años en las que en realidad estamos intentando que se cambie el paradigma en el que nos movemos de desigualdades del capitalismo de utilización de una persona por otras de hacer objetos a parte de la población entonces es tan importante ese intento de difusión de trabajo de difusión como actuar de una manera efectiva rápida haciendo que la persona víctima se sienta segura y que se sienta que realmente se le da respuesta a su problema y que se buscan medidas adecuadas que pueden ser inicio incluso negociadas que depende también de la gravedad del asunto y por supuesto también se la tiene que informar de que tiene también la posibilidad de denunciar judicialmente que es decir que a esa persona y a todas las compañeras compañeros compañeros en la empresa tenemos que difundir de una manera clara todas las posibilidades que hay como es el protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo o orientación sexual etcétera y que y que sepan también qué posibilidades tiene no sólo qué posibilidades tienen internas dentro de la empresa sino que si así lo consideran también podrán hacer esa denuncia de una manera externa lógicamente y en todo caso ya os digo es importantísimo que se sientan acompañadas seguras y protegidas o sea que tengamos en cuenta que es una víctima que es una persona que a lo mejor tarda meses en decidirse a denunciar o años y cuando ya da ese paso a veces por desesperación ya está en un caso en una situación pues realmente psicológicamente muy afectada y como decían las compañeras dentro de la prevención de riesgos laborales psicosociales la parte de género no siempre está representada ni se trata y esto es una parte que debería estar también dentro de la prevención de riesgos laborales porque los daños psicológicos pueden ser irreversibles y muy importante respecto a esto ya os digo se podrá ver muchas maneras de hacerlo sobre todo que la compañera o el compañero se sienta seguro porque puede ser un compañero que puede ser un compañero que se sientan acompañados seguros con la libertad de hablar sabiendo que se va a responder y que nadie va a mirar para otro lado pero lo que se da por ejemplo cuando se negocian estos protocolos en las empresas lo comento así como anotación a veces empiezas a negociar el plan de igualdad estos protocolos normalmente se incluyen dentro del plan de igualdad en todos los casos y que ocurre que hay empresas que intentan empezar la negociación por aquí bueno ahora la ley lo está acotando más claro pero es cierto que en algunos casos se ha dado de que intentan que se firme el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y orientación sexual etcétera y como que ya a efectos digamos públicos o de administraciones públicas o para decirlo en los periódicos y tal como que ya han cumplido tienen como mucho interés y ha dado muchos casos en que esto se firme incluso antes que el resto del plan de igualdad pues ya está terminado es un documento que ya funciona para que las compañeras y compañeras lo puedan utilizar cuanto antes vamos a firmarlo ya y se hace efectivo esto si fuera así realmente sería genial el problema es que esto a veces supone que tiene menos interés en negociar otras cosas que a lo mejor legalmente les pueden suponer menos menos peso jurídico menos daños jurídicos para la empresa y en todo caso realmente es una herramienta también para nosotras en cuanto a intentar agilizar los negociaciones de los planes de igualdad es decir vale lo podéis negociar en la parte que queráis pero el plan de igualdad se firma como un todo es un conjunto de medidas y de protocolos y de y de formas de organizar el trabajo y de cambios en la empresa que se deben firmar como un conjunto y no primero una cosa porque convenga a la empresa otra de las partes por ejemplo efectos publicitarios en la administración pública pasa mucho es también o sea querer sobre todo eso esto lo primero y las mejoras de las medidas de apoyo a las violencias a las personas víctimas de violencia de género esto también se incluyen en los planes de igualdad es muy importante ver lo que hay y también es muy muy importante igual hacer un programa de divulgación enorme y que saber que estas víctimas deberán mantener siempre protegida su identidad tenemos que trabajar sabiendo que no vamos a saber seguramente nunca que compañera o compañero o compañere ha utilizado estos mecanismos que se facilitan desde la empresa y se tiene que hacer así o sea hay que extremar aún más todo el tema de confidencialidad y el que esta persona se sienta segura protegida bueno y además sobre todo porque sabemos que si no es así su maltratador pues puede localizarla en la empresa y saber que ha sido denunciado saber que incluso se ha hecho público y traer una serie de consecuencias todavía más graves para ella y sobre todo psicológicamente muy graves entonces efectivamente hay una serie de medidas que ya están aprobadas por el gobierno se pueden mejorar en cada empresa podéis imaginaros mil maneras de mejorarlas porque como bien ha dicho antes las compañeras estamos en un proceso de negociación en cada empresa es prácticamente distinto o sea aquí no hay es verdad que los Excel son los que son pero aún así los datos van a hacer que cada Excel sea distinto porque cada empresa es absolutamente diferente y estamos en un proceso de negociación en los que no hay una fórmula mágica para y esto se hace así esto así esto así seguramente si hemos colaborado en alguna negociación de algún plan de igualdad en alguna empresa hemos visto que hay características muy diferentes en unas y en otras pues eso echemos la imaginación intentemos meter todas las medidas que se nos ocurran para mejorar la situación el trato concreto por ejemplo de las compañeras víctimas de violencia de género en la medida que sea cada empresa es una nosotros en la mía sugerimos unas pero posiblemente en otras pues por las características las circunstancias se sugieran otras pero ya os digo son áreas muy muy importantes y así para dar una pincelada muy rápida porque otra cosa que se puede y que se mete en el plan de igualdad también son las medidas los planes de corresponsabilidad de la empresa importantísimos porque suponen es una parte más del intento de cambio de paradigma del intento de cambio de la política de la empresa de su imagen también no solamente porque cojan ese este título que les dan como eso es un certificado algo como empresa igualitaria empresa que está dentro de los planes de igualdad que les interesa más que el propio plan de igualdad muchas veces pero es fundamental porque como bien ha dicho la compañera nos encontramos en una sociedad en que hay una situación de desigualdad enorme entre mujeres y hombres como ya decimos muchísimas mujeres y hombres y todo el movimiento feminista compuesta de mucha gente llevan años y años luchando para tanto para hacerlo visible como para revertir todas estas situaciones y y bueno igual pasa exactamente igual hay ya una serie de medidas que recoge la ley en todas partes pero a través del plan de igualdad y ya os digo están de la imaginación y fuerza y presión sindical y demás se pueden mejorar se pueden intentar mejorar mucho por ejemplo en cuanto a los permisos que están marcados por la ley ya de paternidad y maternidad hay un máximo de 16 semanas eso es por ejemplo un número que se puede intentar subir todo lo posible no directamente pues pedir 40 semanas 20 semanas las que sean eso es importantísimo a la hora de cuidar a los menores y cuidarlos en igualdad porque es un tema que afecta a madres y padres y la verdad es que había cogido un montón de notas sobre esto de la corresponsabilidad que bueno que creo me lo voy a soltar un poco porque ya la compa más o menos ha hecho un resumen de ello una cosa de las que metemos en los planes de igualdad en todos en toda la parte es muy importante tener en cuenta en todos los apartados del plan de igualdad son las acciones positivas que están reguladas así además por la ley y es una manera absolutamente legal bueno se definen como estrategias destinadas establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales de nuestro sistema social machista capitalista y patriarcal entonces ahí tenemos medidas correctivas de muchísimos tipos están también reguladas por la ley muchos dirán no es que hay medidas positivas de discriminación positiva que se llaman que son perversas que están favoreciendo a las mujeres por encima de los hombres que tal tenemos que recordar siempre siempre lo que nos enseña todo el movimiento feminista lo que muy bien ha recordado la compañera aparte de lo que nos ha dicho también tanto Elisenda como Maribel no partimos de una situación igual no se puede jugar no jugamos con las mismas cartas no estamos por todo lo que ya han explicado los compañeros no estamos en una situación de igualdad en la empresa ni en la familia ni en la vida en general y por lo tanto el planteamiento de estas medidas correctas de discriminación positiva son absolutamente lógicas y además están respaldadas por la legislación vigente y por la lógica en general por la lógica de que hay que buscar la manera de que las personas que entiendan los privilegios que están de los que están disfrutando y que como esos privilegios afectan a la otra mitad de la población y que los tienen porque utilizan esa otra mitad de la población como hemos dicho antes utilizan su tiempo utilizan su fuerza de trabajo en el hogar utilizan la crianza de los hijos y todo esto tiene que revertirse y entiendo que bueno sabemos que desde CGT es una de las cosas que intentamos que intentaremos con todas nuestras fuerzas cambiar y dentro de todo esto no podemos olvidar el lenguaje sexista las posibles imágenes sexistas dentro de la empresa esto también es objeto de revisión en el plan de igualdad en lo que serían las políticas de las imágenes de la imagen pública de la empresa o de la administración pública que corresponda y no sé si comentaros que en general bueno se sabe que el conseguir negociar unas medidas de de corresponsabilidad no solo mejor o sea en general que hay estudios muy deprisa y he tomado unas notas mejora la calidad de vida de todas las personas produce menos estrés laboral hay más estabilidad laboral porque cuando estudiamos negociamos todas esas medidas de corresponsabilidad estamos ayudando a que los cuidados de menores de mayores lo que nos planteaba Elisenda no supongan un sobreestrés para ninguna de las partes no supongan una angustia que sepas que puedes organizarte el tiempo de trabajo incluso los turnos de trabajo o sea es una cosa a la que tenemos que intentar negociar y tender a ello para toda la plantilla o sea cuando hablemos de turnos de trabajo de negociar los tiempos como organizar el tiempo de trabajo y que esté regulado aunque ya viene en la ley pero que se normalice en la empresa como un facilitador de poder utilizar los tiempos como bien decía la compañera en el sentido que queramos pero en este caso además es un tema que afectaría mujeres y hombres al quitar todas las posibles causas de conflicto con la empresa también produce más estabilidad laboral permite el desarrollo profesional porque tenemos una de las cosas que se negocian también dentro de los planes de igualdad por ejemplo es si se van a hacer cursos y más si son cursos de promoción tiene que ser en horarios de trabajo no podemos o tenemos que intentar que las empresas y las administraciones si van a dar unos cursos que además van a servir para una promoción o simplemente los cursos de los que sean pero en general los que dan muy a menudo sirven para una promoción profesional estos tienen que ser siempre dentro del área de trabajo porque si no las mujeres que son las que mayoritariamente van a cuidar a los niños o las personas mayores o demás no van a poder acceder a estos cursos y no van a poder acceder a estos cursos con lo cual no van a poder acceder a la promoción y estamos otra vez en la pescadilla que se muerde la cola al poder permitir el desarrollo profesional y tener menos estrés laboral también hay menos exclusión social en el sentido de que al organizarte tus horarios y tus tiempos de la manera en que te es más fácil para ese cuidado de tu familia de los menores y las personas dependientes no te vas a quedar fuera de todas estas cosas que comentaba Elisenda de poder utilizar parte de tu tiempo en el activismo que tú quieras que puede ser sindical ecologista del tipo que sea o simplemente poder estar con amigas amigos o irte a dar una vuelta sola pero no hará que te vayas que eso ocurre muchas veces con todas las responsabilidades que les caen a las mujeres que se excluyen se van viendo excluidas de todo el entorno social en el que se encuentran y aparte de eso como parte de lo que se intenta también controlar es que no se ven siempre ellas obligadas a coger esa media jornada también a la hora de jubilarse tendrán una jubilación más normal más lógica si no estás cotizando la mitad de la jornada toda tu vida o gran parte de tu vida laboral y también cuando llegues a esa jubilación pues podrás disponer de unos medios similares a los que pueda tener un hombre después de una vida laboral X y eso como te permite usar todo ese tercer tiempo también permite el enriquecimiento personal mejora la autoconfianza la autoestima y el equilibrio personal o sea el tema de corresponsabilidad no solamente es un tema de números no solamente voy a tener tres horas para poder llevar a mi madre al médico o poder acompañar a mi hijo si se hace un estudio de las necesidades de de todas las personas en general y se intentan negociar medidas lo más imaginativas posibles ya os digo los beneficios a nivel psicológico para todas las personas de la empresa mejoran muchísimo y lo último que os quería comentar no sé si hay tiempo y ya no tenemos tiempo fin no muy breve voy a intentar muy breve bueno y además se voy a leer ya se va a ir más rápido por ejemplo esto que dentro de ya os digo que es todo producto de la lucha del movimiento feminista también solidaria de muchos compañeros que también se puede entender dentro de esa lucha feminista que es decir yo siempre me tomo todos estos temas de igualdad desde ahí hay una serie de leyes que tenemos que intentar utilizar pero sobre todo enfocadas ahí de que esto es producto de la lucha de muchas mujeres y en la manera de torearnos de las empresas a veces es una falta de respeto a esa lucha y también tenemos que tenerlo en cuenta al intentar revertirlo dentro de estas muchas cosas que se que salen ahora en febrero del del 2022 ha salido bueno subvenciones y demás para una cosa que se llama el plan corresponsable que es para garantizar el cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres y desde un enfoque de garantía de derechos universales al margen de las condiciones laborales de las personas beneficiarias esto acaba de salir también es algo que tenemos que estudiar y mirar pero es muy interesante bueno porque eso supone un plan a nivel estatal con fondos para hacer un estudio para facilitar realmente esa conciliación ese cuidado de menores y de personas dependientes pero también creando una bolsa el objetivo de esto es crear una bolsa de cuidado profesional o sea entender que es la sociedad también la que tiene que encargarse de esos cuidados que los cuidados no es una responsabilidad de la mujer es esto que hemos defendido muchísimas veces que es una responsabilidad de toda la sociedad no de las mujeres por haber nacido mujeres y que en cierta manera una sociedad pequeña grande y bueno si fuera más autogestionaria sería más rápido se tiene que ocupar como sociedad de esos cuidados no se puede dar por hecho que porque alguien nazca con un determinado sexo se debe hacer cargo de los cuidados de menores de mayores de los cuidados de la casa del trabajo del hogar de todo esto entonces bueno es algo como muy imaginativo pues digo que no sé qué desarrollo tendrá acaba de salir pero eso dice que quiere dignificar el trabajo de cuidados mediante la certificación y la experiencia de la experiencia informal así como mediante el establecimiento de atención psicosocial y apoyo a las personas cuidadoras sensibilizar en materia de corresponsabilidad a mujeres y hombres y elaborar un mapa estatal de cuidados que facilite el acceso a la información en materia de cuidados disponible en la administración general del estado y en las diferentes comunidades autónomas así como la configuración de un banco de buenas prácticas que esto es a lo que yo quería recalcar que facilite la orientación de las políticas públicas y el intercambio de experiencias como decíamos antes la negociación de un plan de igualdad en cualquiera de sus aspectos es absolutamente diferente en cada empresa no tiene unas fórmulas mágicas excepto las del Excel para solucionarlas y efectivamente como os decía antes puede ser muy proactivo muy divertido hacer una especie de ejercicio de imaginación entre todas las compañeras y compañeros para ver qué medidas de corresponsabilidad pueden ser más adecuadas pueden realmente facilitarnos a todas ese disfrute de la vida en igualdad de condiciones y con los mismos derechos que al fin y al cabo es de lo que se trata y se va a crear un banco pero de buenas prácticas en este sentido bueno como se ha creado en otros sentidos y bueno podemos crear en nuestro propio también puede ser muy divertido desde CGT empezar a hacer nuestro banco de buenas prácticas autogestionarias y anarquistas sobre los cuidados y la corresponsabilidad y bueno pues eso todo esto se puede negociar dentro de los planes de igualdad como hemos dicho es una negociación se puede negociar todo lo que queramos y bueno y no me voy a extender más porque creo que hay entre unas y otras más o menos pues muchas gracias 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 Gracias.